Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. El Presidente del Plenario, el Diputado Lipovetsky, está llegando. Así que en honor a los puntuales, si les parece arrancamos. Muchas gracias a todos por estar ustedes acá, a las señoras y las señoras diputadas también por acompañarnos. Vamos a comenzar nuestra jornada número 8 de este plenario. Cada visitante, cada orador tiene 7 minutos. Yo les voy a avisar cuando estén en el minuto 6, para que tengan tiempo de redondear. Sepan que esto está siendo transmitido, de manera tal que hay muchos legisladores y legisladoras que están viendo, además de la ciudadanía, por los distintos medios esta sesión. Les pido, por favor, que no hagan referencia puntual a ninguno de los colegas diputados y diputadas. Y les vamos a ir llamando para que se acerquen a la Tril, aquel que tenga algún PowerPoint o algún tipo de soporte digital, por favor, también díganoslo. Así lo vamos preparando y no vamos atrasando esto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme olvidado de nada. Y vamos a invitar, entonces, a Carmen Fontán, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Buenos días a todos. Agradezco a la Cámara de Diputados que nos haya permitido poder venir a este diálogo entre quienes pensamos de distinta manera, pero tenemos que respetar lo que cada uno piensa. Cuando se trata el tema del aborto, suele hablarse de una cuestión en términos de absoluto. Es decir, o se cree que existe vida desde el seno materno o no se cree. Y eso nos dispara en situaciones muy dispares, muy absolutas. Yo no voy a hablar ni en términos morales, ni en términos religiosos, ni científicos. Yo soy profesora de Derecho Constitucional y les voy a hablar justamente desde el derecho. Es decir, de lo que dicen las normas objetivas, lo que dice la Constitución, lo que dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que dice el Derecho Público Provincial, que nos interpela y tiene mucho que decir porque nosotros somos del interior y también queremos que se sepa qué dicen las normas del interior. Ustedes saben que tras el trasfondo del aborto también se mueven ingentes cantidades de dinero. Se estima en Estados Unidos que anualmente se mueven más de mil millones de dólares a través del aborto. Y la otra cara, la falta a veces de políticas consistentes que se implementen para educar y para acompañar a las mujeres también que no quieren embarazos no deseados. La Constitución originaria nuestra de los argentinos no tenía una norma expresa, pero el artículo 29 rezaba y es muy rico, que la vida de ningún argentino está a merced de gobierno o persona alguna. Yo no me voy a detener en la evolución de las distintas doctrinas sobre la consagración del derecho natural a la vida que la Corte lo ha reconocido como preexistente y como un derecho natural y fundamental para el ejercicio de los demás derechos. Las constituciones provinciales también desde el año 1986 han incorporado dentro de sus textos en su normativa una expresa consagración del derecho a la vida desde la concepción. El derecho internacional de los derechos humanos es rico, variado, con jerarquía constitucional y a la Argentina la ha posicionado en un lugar claro en cuanto al respeto irrestricto del derecho a la vida desde la concepción. Puede interpretarse o pueden verse los proyectos de distinta manera, pero el bloque de constitucionalidad federal argentino es muy claro. Yo recuerdo cuando un 19 de agosto en el seno de la Convención Constituyente del 94 se discutía la cláusula del artículo 75 inciso 23 sobre la protección del derecho a la vida. Simplemente, y recordarles a ustedes porque quizás no lo han leído, algunas palabras de los convencionales. Dijeron en el seno de la Convención Constituyente. El desarrollo celular comienza después de la fecundación. A los 18 días inician las contracciones del corazón, a los 19 días comienza el desarrollo de los ojos, a los 20 aparece la base completa del sistema nervioso, a los 20 días late rítmicamente el corazón y así sucesivamente. Ahí está la concepción. El ser, la persona, son hechos irrefutables. Y agregó la convencional Servini de García. Hablar de aborto como interrupción del embarazo es tan ridículo como definir al homicidio como el cese de la respiración. Y cuando se refirió a la incorporación de este artículo, el miembro informante de la comisión, que era el doctor Rodolfo Barra, dijo, el artículo 75, inciso 23, podemos advertir que se establece clara y fuertemente la protección de la vida del niño desde su mismo comienzo. Es decir, desde el momento de la concepción y la protección de la mujer en estado de gravidez, y luego en el parto a través de diversas medidas no discriminatorias y asistenciales. Analizó los distintos tratados, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, y la declaración interpretativa que la Argentina le hizo al artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño, diciendo, para la Argentina, niño es desde la concepción hasta los 18 años. Declaración interpretativa que fue aceptada y se le dio jerarquía constitucional, y que más allá de cualquier interpretación que se haga del artículo 1, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, porque esa cláusula tiene jerarquía constitucional. Y nos preguntamos rápidamente qué pasa con la figura del hombre en estos distintos proyectos que hay, sobre todo el proyecto que ha logrado consensuar más cantidad de firmas que rondan los 71, 72. Ustedes saben que el Código Civil en el artículo 19 reconoce la vida desde la concepción, sin hacer diferencia entre vida uterina y extrauterina. Y el Código Civil tiene una serie de normas que aseguran los derechos del padre. El padre lo puede reconocer al hijo durante el embarazo, que era condicionado a que nazca vivo. La madre embarazada le puede reclamar alimentos al padre. La responsabilidad parental desde el momento de la procreación es de ambos padres. Y nosotros tenemos jurisprudencia en Tucumán sobre filiación, reconocimiento de filiación tardía. Un minuto, doctora. Sí. Donde al padre se le dio responsabilidad por el daño moral, por no reconocer al hijo desde el momento de la procreación, y se lo hizo responsable. Tucumán tiene tres normas de defensa de la vida desde la concepción y un artículo, el 146, que es amplísimo en el reconocimiento y cuáles son las obligaciones del Estado. Y les digo algo, la Constitución puede diseñar los derechos que quiera y los debemos respetar, pero por el principio prómine, desde el derecho público provincial, podemos y podemos ampliar. Y Tucumán tiene, señores, el ejercicio del poder de policía, de la salud. Y en eso va a ser una defensa irrestricta del derecho a la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Invitamos ahora al señor Oscar Cabrera, director ejecutivo del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown. Buenos días a todas y todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar. Primero voy a explicar un poco el instituto y por qué estamos aquí, el trabajo que hacemos. Nuestro instituto es un instituto de investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown, que se enfoca específicamente en la intersección entre salud y derecho. Todo desde una perspectiva de derecho internacional y derecho comparado. Trabajamos muchos temas de salud y salud sexual reproductiva es uno de los principales temas que trabajamos. También resaltar que nuestro trabajo se enfoca específicamente en analizar evidencia de salud pública y estándares de derecho internacional de una manera objetiva. Tratamos de hacer un análisis objetivo del derecho respetando la coherencia académica e intelectual. Prometo hacer mi presentación lo más corta posible y enfocarme en tres puntos específicos. El primero, aborto inseguro como un problema de salud pública. En segundo lugar, hablar de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente hablar un poco de derecho internacional público y de algunos de los temas que se han venido discutiendo estas semanas en derecho internacional público. En cuanto a aborto inseguro, no voy a hablar de data específica en Argentina porque creo que hay otras organizaciones que están mucho mejor preparadas y mucho más y han hecho trabajo que se ha presentado aquí, ya se ha discutido sobre la evidencia específica en Argentina. Pero la OMS define, la Organización Mundial para la Salud, define el aborto inseguro como el procedimiento para terminar un embarazo no deseado llevado a cabo por la persona, por personas carentes de habilidades necesarias o en ambientes que no conforman los estándares médicos mínimos. Y lo que sabemos que hay evidencia clara, que la penalización del aborto no es una medida que logra el efecto que se persigue, no es una medida eficiente. En vez de prevenir la incidencia de aborto, lo que hace es disminuir el índice, más bien es disminuir el acceso al aborto seguro. En este contexto hay evidencia clara que cuando se despenaliza el aborto hay una reducción significativa de la mortalidad materna. Esa evidencia existe y es bastante clara. La penalización lo que hace es que convierta el aborto en un servicio médico ilegal e incrementa los índices de abortos inseguros y mortalidad materna de las mujeres que se encuentran forzadas a recurrir a abortos inseguros. Es particularmente relevante esto para personas de estatus socioeconómico afectado o grupos que son marginados tradicionalmente. Y esto es algo que es importante desde una perspectiva de derechos humanos enfocar esto como un tema de justicia social. Esto ocurre en la mayoría de los países, vemos evidencia de El Salvador, que es uno de los países donde más se criminaliza el aborto. Quienes se ven afectadas por la criminalización son mujeres que son de estatus socioeconómico bajo. Ahora, pasando un poco a las obligaciones en términos de derechos humanos. El derecho internacional de derechos humanos en años recientes ha establecido claramente que hay una incompatibilidad y esto lo repito de nuevo, es claro, los pronunciamientos de órganos internacionales y regionales de derechos humanos. Hay una incompatibilidad entre la penalización del aborto y una serie de derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la privacidad, a la autonomía. Esto tenemos bastantes instrumentos normativos que han desarrollado estos estándares. Y aquí lo que voy a hacer mención particularmente es el derecho a la salud, que es el derecho que trabajamos más. Y no solo el derecho a la salud como se garantiza constitucionalmente, sino cómo llegamos a lograr un goce efectivo de ese derecho. Hay varias dimensiones del derecho a la salud, una dimensión prestacional y una dimensión de crear condiciones en sociedad para que las personas puedan ser saludables. En el contexto de la dimensión prestacional, para asegurar una plena efectividad del derecho a la salud, se deben crear condiciones que aseguren que toda la ciudadanía tiene acceso a una asistencia médica real. Y el deber del Estado es garantizar ese acceso. No nada más decir que tenemos el derecho constitucional a la salud o que hay una serie de causales incluidas en instrumentos normativos. Es hacer que eso sea un goce efectivo de derecho, que se traduzca en la realidad. Y ahí muchas veces nuestros países en Latinoamérica viven esta dicotomía de tener una realidad legal y después en la práctica no necesariamente se lleva a cabo. Aquí es importante que las diferentes entidades e instituciones del sector salud puedan garantizar efectivamente la prestación de servicio de interrupción voluntaria del embarazo en el marco, inclusive en los marcos legales existentes, que a veces también es un problema. Finalmente, aquí termino con la parte de derecho internacional público. Estaba viendo varios de los videos y trato de seguir esto, el debate que ha habido. Y siempre se escucha y seguro escucharemos hoy la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida desde el momento de la concepción. Por ende, no se puede despenalizar el aborto. Y me parece ahí que tenemos que ser intelectualmente coherentes. Desde 1981 la Comisión Interamericana dijo que no había un conflicto, que ese conflicto no existía. Que cuando se incluyó el término en general en los trabajos preparatorios era parar la flexibilidad de los países que quisieran avanzar con despenalización. Seguir repitiendo y usando los mismos argumentos es bastante, desde mi perspectiva, poco honesto intelectualmente. No solo el artículo 4.1, no solo el caso Baby Boy contra Estados Unidos de 1981, pero quienes dicen, no, pero la Comisión no teníamos que esperar a la Corte, en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, también aclaró la exención del 4.1 de la Convención. Así que me parece importante que tengamos un poco de eso en mente. Y ahora para ir concluyendo, nada más reforzar un par de ideas. Esa importancia nueva de que seamos coherentes en cómo usamos el derecho internacional y cómo interpretamos normativa de derecho internacional. Como decía antes, nuestro trabajo está basado en análisis objetivo de la evidencia, en análisis objetivo de los estándares legales, y es bastante claro las conclusiones a las que se llegan en este contexto. Yo no sabría ni cómo estructurar una conclusión que te llevara a pensar que el derecho internacional de los derechos humanos limita la capacidad de un Estado de legislar en la interrupción voluntaria del embarazo. Más bien, sería todo lo contrario. Para lograr un goce efectivo de derechos, lo que han dicho todos los órganos de derechos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, pasa por una despenalización del acceso a los servicios. Y esto no es distinto a lo que escuchamos en todos los debates en la región. Un minuto, por favor. En Chile, cuando se debatió el proyecto legislativo del año pasado, pero también en el Tribunal Constitucional se argumentaba lo mismo. 4.1 en la Convención Americana, Convención de los Derechos del Niño. En El Salvador es el argumento que se usa, que no tiene necesariamente una coherencia legal, como decía antes. Y también fue el argumento que usó Tabaré Vázquez para vetar la Ley de Salud y Salud Reproductiva en Uruguay. En ese momento tuvimos la oportunidad de hacer un análisis detallado y escribir un artículo que criticaba los argumentos que usaba Tabaré Vázquez para justificar el veto a la Ley de Salud y Salud Reproductiva en Uruguay. Y la conclusión era clara, no había bases jurídicas para justificarlo. Ese artículo lo escribimos con varios colegas, incluyendo Martín Evia, que es un profesor argentino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato de Itela, y lo ponemos a disposición si puede ser útil. Finalmente, también poner a disposición el trabajo y la capacidad del instituto y la universidad a hacer investigación para apoyar este proceso legislativo. Si en algún momento podemos ser de ayuda en ese contexto, nos ponemos a disposición. Y ahora también resaltar la oportunidad histórica que tiene el Congreso de Argentina. Le pido que cierre, por favor. Y cómo se puede crear estas condiciones para que haya un goce efectivo de derechos para que las mujeres y las personas con capacidad gestacional puedan tener acceso, no solo legal, sino real, a los servicios de salud social y reproductiva. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Omití decir que este plenario está constituido por cuatro comisiones. La Comisión de Legislación Penal, Familia y Salud. Me acompaña la diputada Alejandra Martínez, que preside la Comisión de Familia. Mi nombre es Carmen Poyedo, presido la Comisión de Salud. Y bueno, están llegando Gabriela Burgos, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y Daniel Lipovetsky, que es el presidente de la Comisión de Legislación General. También decirles que como esto es una reunión informativa, no hace falta un cuervo especial y que con cualquiera de nosotros esté presente, podemos seguir adelante la jornada. Muchas gracias, me había olvidado ese detalle. Invitamos ahora a Estela Mari Sendín, integrante de la Fundación Elige Sonreír. Buenos días, gracias por permitirme poder en esta mañana contarles un pequeño testimonio de vida. En el año 1988, y frente a una enfermedad que junto a mi esposo nos impedía ser padres, comenzamos un largo y tedioso camino hacia la adopción. Largo, porque sabemos cuántos niños quedan en hogares esperando que llegue una familia que los adopte. Y tedioso que por la cantidad de trámites que hay que hacer, muchas veces se bajan los brazos. Estábamos anotados en varios juzgados a punto de poder viajar al interior del país a buscar un grupo de hermanitos. Pero, retomando la historia, en junio de 1990, nace Pablo. Su mamá optó por salvar su vida. Ella era una mujer muy pobre, de muy bajos recursos, y decidió guardar su embarazo porque su propia mamá, la abuela, quería que ella lo abortara. No podía volver a su casa con ese hijo. A pesar de toda la oposición que la rodeó a esta mujer, ella salvaguardó su embarazo en todo momento, a tal punto que llega a internarse a un hospital por una causa ajena al embarazo y el bebé nace, cuando se acercan las enfermeras y el médico le preguntan ¿por qué no declaraste que estabas embarazada? Y ella dijo, porque si yo decía que mi embarazo avanzaba, mi propia madre me iba a hacer abortar. Y yo quiero que este hijo nazca, que este hijo tenga una familia de bien, que lo pueda criar y él sea una persona de bien. Cuando nos enteramos de esta mujer, yo me acerco a ella y le hablo que lo tenga, que lo críe, y me vuelve a plantear lo mismo. Ante mi deseo de ser mamá, yo le pedí a que ella lo criara porque qué mejor que con su mamá biológica. Y me dijo, no puedo volver a mi casa con mi hijo. Porque ahora sí mi mamá me lo va a hacer desaparecer. Dice, yo quiero que lo críen ustedes. Y así comenzó mi camino de guarda y de adopción de mi hijo. A los tres días, él es dado de alta junto con ella y esta mujer me lo dio sin pedirme nada a cambio. De ahí comenzamos todo trámite de adopción. Hoy Pablo lleva el nombre que tiene porque su mamá biológica se lo puso y nosotros los respetamos. Pablo hoy tiene 27 años, conoce su historia, conoce su realidad y también sabe que él podría encontrarse con ella y decirle gracias porque guardaste mi vida. Él es un defensor de la vida, él trabaja en hogares y cumple un rol social con chicos que están pasando por situaciones de abandono. Por eso hoy, aquí humildemente como familia, cada día agradecemos porque esta mujer optó por la vida y pudimos criar a nuestro hijo del corazón. Desde mi lugar de mamá adoptiva, me sumo a decirle sí a la vida, que considero que es la persona que se está gestando y por la vida de aquellas que la llevan adelante. Desde mi lugar de ciudadana, les pido que, parafraseando lo que dice el preámbulo de la Constitución Nacional, se invoque a Dios, fuente de toda razón y justicia, para ordenar y establecer lo mejor para las dos vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el momento entonces de convocar a Analia de Simón, que es licenciada en Obstetricia. Buenos días. Soy licenciada en Obstetricia y trabajo en el primer nivel de atención en el Conurbano Sur. Mi tarea me permite vivir a diario la realidad de las mujeres, de esos barrios y asentamientos. Al sistema de atención primaria de la salud, habitualmente se acercan mujeres, muchas de ellas jóvenes, que afrontan embarazos no planificados o peligrosos para su salud. En muchos casos, ese embarazo se da en contextos de conflictos familiares, violencia, problemas de adicciones, dificultades habitacionales o falta de recursos para la crianza. Tengo una postura definida en este tema. Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros proyectos de vida. La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión extrema, en la que no debería mezclarse el derecho penal. El Estado debería acompañarnos más y mejor, porque es un tema de salud pública, que también está ligado a la convivencia familiar y a las condiciones en que viven muchas familias en nuestros barrios. Sé que ninguna mujer se embaraza para abortar. Sin embargo, creo que corremos el riesgo que el debate se frivolice, se convierta en una guerra, que nos impida advertir la magnitud del problema que atravesamos. Las mujeres que mueren por complicaciones del aborto, por abortos inseguros, son las de menos recursos, las más perjudicadas. No suele haber muerte ni persecución penal para las mujeres que tienen recursos, respaldo familiar y formación mínima para afrontar un aborto. Para ellas no habrá objetores de conciencia, ni cárcel, ni condiciones de alto riesgo sanitario, ni estigmatización. Una muchacha pobre del conurbano que toma la decisión de abortar, se expone al riesgo de peregrinar por diferentes lugares clandestinos, inseguros, juntando con desesperación el dinero, que en la mayoría de los casos solo alcanza para poner en riesgo su vida. A ellas está dirigida la prohibición. Es para que ellas sigan abortando en esas condiciones, que extreman sus argumentos y presiones, quienes dicen defender la vida. Con mis colegas conocemos y compartimos, con dolor, infinidad de historias. Una promotora de salud me contaba hace poco sobre la hija de una vecina, que para conseguir más barato fue a comprar el misoprostol en la feria del barrio. Otras recurren a Mercado Libre o grupos de Facebook, sin certeza de la calidad de lo que adquieren. Así a esta joven la llevaron a la casa de una mujer que le puso las pastillas. Y como parecían no tener efecto, le puso una sonda. Cuando llegó a su casa empezó a perder muchísima sangre y terminó internada por su madre en el hospital. Otra mujer que se acercó a consultarnos, sacó un papelito con dos pastillas envueltas. Y me dice, me dieron estas. ¿Y dónde las conseguiste? Le pregunto yo. En el fondo de la feria. Comprometernos con esa mujer es explicarle que adquiriendo las pastillas así, está tomando un riesgo terrible. Pero también acompañarla en su decisión, con respeto, confidencialidad y con información clara y oportuna. Necesariamente los equipos de salud, desde las consejerías, debemos organizarnos. Sin embargo, para la legislación vigente, están entrando en una zona de imputabilidad. Porque nuestras leyes prefieren que miremos para otro lado y que esa mujer se muera. Tengo una colega, Patricia Alba, que además de trabajar en el sistema de salud pública, trabajó 10 años en una clínica privada haciendo guardias como obstétrica. En esa clínica privada nunca vi que llegara a la guardia una mujer por complicaciones de un aborto. Pero también trabajo hace 15 años en un hospital público. Y he visto mujeres con úteros perforados, infecciones generalizadas con riesgo de vida. E incluso he visto morir mujeres ante mis ojos, sin que podamos salvarle la vida. Con limitaciones presupuestarias y cada vez menos insumos, desde los municipios del conurbano bonaerense, los trabajadores conformamos equipos interdisciplinarios para realizar reducción de riesgos y daños con consejería, como sucede en otros lugares del país, como en Cava y Rosario. Las asesoramos y las respetamos. Ni promovemos el aborto ni las estigmatizamos por su decisión. Quiero decirles a los legisladores que aprobar la ley es apenas un primer paso para terminar con un sistema hipócrita e ineficiente, que lejos de defender la vida, mata. No teman a animarse al cambio. Si antes otras personas no se hubieran animado, seguiríamos en una tierra plana, tratando a las mujeres como esclavas o quemándolas por brujas. Ustedes están ante el desafío de dar el primer paso para empezar a detener una tragedia. No será una solución mágica. Habrá que comprender que la atención primaria de la salud y la educación deben convertirse en prioridades en serio, con salarios justos y una asignación de recursos que demuestre que quienes conducen nuestra nación de verdad valoran la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Aníbal Bachir-Bakir, Presidente del Centro Islámico de la República Argentina. Gracias. Muy buenos días. Los saludo con el saludo del Islam, la paz y bendiciones de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias para los señores diputados y diputadas de nuestra nación argentina por darnos este espacio y poder dar la opinión del Islam sobre un tema tan importante para no solamente la sociedad argentina, sino para todas las sociedades del mundo. Ante todo, quiero decir que la jurisprudencia islámica se basa en la palabra de Dios en el generoso Corán y la tradición profética, tanto la parte de dichos como de actos. Y la tercera parte es en el esfuerzo de los sabios islámicos que se van adaptando y va evolucionando según cada lugar y tiempo. Principios jurídicos de la bioética en el derecho islámico. En lo que a la bioética se refiere, los objetivos principales a proteger son los derechos naturales y los derechos individuales del ser humano, la filiación y la herencia. En todo caso, la interpretación de una norma jurídica, o sea, la determinación de su verdadero sentido, es una interpretación evolutiva en el sentido de adaptar el contenido de la misma a exigencias surgidas en el lugar y en el tiempo, pero siempre es una interpretación moderada y prudente y estrechamente relacionada con las circunstancias del caso en particular. Antes de centrarnos en el núcleo del tema, es conveniente exponer algunos principios jurídicos islámicos relacionados con la bioética. Evitar un daño se antepone a salvar un bien. No es reprobable evitar un daño menor para evitar otro mayor. Si hay que consentir forzosamente uno de dos perjuicios, se escoge el menos danino. La necesidad apremiante, la fuerza mayor, despenaliza los actos vedados. El derecho y el interés del ser viviente prevalecen sobre el derecho del potencialmente vivo, el que está por nacer, y sobre el del difunto. El derecho islámico antepone el interés y el derecho del vivo al del muerto e incluso al del potencialmente vivo, como es el caso del embrión o feto. De esta base jurídica derivan las normas legales desarrolladas por los juristas islámicos sobre la bioética médica. Pero a su vez cabe mencionar que lo más importante en la jurisprudencia islámica es conocer a fondo el porqué y el fin. Dicho esto, al principio que antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo, se le establece un límite y es que el fin que se persigue al ejercer ese derecho sea noble. Es decir, que no se pretenda perjudicar ni agredir los derechos naturales del ser humano. Entendiendo a la vida como el derecho natural por excelencia de la humanidad. ¿A partir de qué edad se considera al nacitura un ser humano? Los juristas musulmanes afirman unánimemente que el embrión, aunque es un ser vivo inanimado, no es un ser humano antes de los 120 días, contando a partir de la fecha de concepción. Esta edad coincide con el fin del proceso de formación de órganos y tejidos, y a partir de este momento el feto continúa con un periodo de crecimiento que se prolonga hasta el momento del parto. Desde el punto de vista jurisprudencial hasta los 120 días de gestación, el nacitura es una criatura, organismo o ser vivo inanimado, pero con todos los derechos a ser cuidado y protegido conforme a los imperativos de la jurisprudencia islámica. A partir de los 120 días y hasta el momento del parto, ya es un ser humano, un alma viviente con todos los derechos propios regulados por el estatuto jurídico. Y desde el momento del parto, el recién nacido ya es una persona con personalidad civil. Dentro del Islam se cree que el feto recibe el alma a partir de los 120 días. Planificación familiar y regulación de la natalidad. Con respecto a la planificación familiar, la jurisprudencia islámica no pone ninguna objeción siempre y cuando el móvil no sea puramente económico. Quedan así fuera de toda posibilidad la interrupción del embarazo por motivo meramente económico o en otras palabras, por temor a la pobreza. Por cierto, en el generoso Corán dice no matéis a vuestros hijos por miedo a empegorecerse. Somos nosotros, cuando dice somos nosotros se refiere a Dios. Quienes le proveemos y a vosotros también matarles es un gran pecado. Así entonces, son lícitos en el Islam los anticonceptivos orales o mecánicos siempre que se reúnan dos condiciones. Un expreso acuerdo de ambos cónyuges. Y en el segundo, un informe médico fidedigno a favor. Por otra parte, el sheikh de la Universidad de Lajar, el sheikh Mahmoud Shaltoud, afirma que el derecho islámico permite a las autoridades competentes vedar el embarazo al matrimonio que padece de alguna enfermedad que pueda afectar seriamente a la vida de nacitura. Pero admite la posibilidad de fecundación extrauterina tal como la fecundación in vitro. Sobre el aborto provocado. El interés de la gestante en primer término y no agredir el derecho del feto a la vida en segundo término, son los criterios base para dar por lícita o no la interrupción voluntaria de un embarazo. No obstante, el feto es un ser potencialmente viviente y por ende la interrupción de su desarrollo dentro del vientre materno debe realizarse siempre que sea a favor del interés vital de la madre. Eso ante la presencia de algún peligro de vida para la madre. Cabe destacar que este interés debe ser vital. Un minuto. En tanto, lo que debe estar en juego para anteponer la vida de la gestante ante la del niño por nacer, es la vida. De los principios mencionados al comienzo de esta exposición, se desprende la siguiente regulación islámica respecto al aborto provocado. Hasta los 4 meses de embarazo, el aborto es lícito en los siguientes casos. Si la continuación de la gestación afecta a la salud de la madre, aún de manera presumible. Si el feto padece de una malformación congénita, importante e incurable. Si el embarazo es producto de una violación, desde los 4 meses hasta el momento del parto, abortar sólo será lícito si la continuación del embarazo afecta gravemente a la salud de la madre. En todo caso, la decisión de provocar el aborto estará en manos del cuerpo médico y de ambos padres conjuntamente. Y la sentencia contra quien cometa aborto ilícito será responsabilidad y competencia de las autoridades judiciales del lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Tienen la palabra. La doctora Marta Palma, médica rural y especialista en administración de salud en representación de la asociación civil Renacer. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Y fui médica rural. Soy una médica rural transplantada en la ciudad, pero de los 43 años de médico, más de la mitad fue como médico rural y como médica de atención primaria de la salud en zonas carenciadas. Como especialista de administración de salud, coordiné el componente salud del subproyecto PROMIN de Concordia. Y en este momento, estoy aquí en defensa de la vida del niño y de la madre. Para hablar de aborto, yo no hablaría tanto de aborto provocado como de aborto inducido. Aborto inducido por presiones sociales, por prejuicios, por mandatos familiares, sociales, y también el desamparo, el temor, la angustia de muchas mujeres embarazadas que no encuentran en la sociedad ni en las instituciones, el apoyo y la contención necesaria para que esa vida pueda seguir adelante. Debemos considerar varios aspectos. entre ellos, debemos considerar varios aspectos, entre ellos el médico, el epidemiológico, biológico, ético. Y ya en cuanto al aspecto biológico, muy bien se ha expresado, lo han expresado muy bien otros profesionales, la vida comienza en el momento de la concepción y esto está refrendado y lo pueden ver en cualquier libro de embriología o de genética. Embriología es una de las primeras materias de la carrera de medicina. Del aspecto psicológico y psiquiátrico sabemos las secuelas que el aborto produce con el síndrome posaborto que es compatible con el síndrome del estrés postraumático y que además se mantiene en el tiempo y aún afecta a las generaciones siguientes. En el aspecto ético que me gustaría explayarme aquí, diciendo que la bioética es la rama de la ética dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida humana como del resto de los seres vivos, así como del ambiente en el que puedan darse concesiones aceptables a la misma. Recordemos a los señores profesionales de la salud, especialmente a mis colegas médicos, el juramento hipocrático que habla de no aplicar pesarios abortivos. También tenemos uno más reciente que es el juramento de la Convención de Ginebra que también habla en defensa de la vida. Y también recuerdo expresiones de cuando cursé medicina legal hace ya 45 años, dos expresiones que me quedaron grabadas. Que lo legal no siempre es legítimo. Matar nunca puede ser un derecho. Y también no salirnos del código de ética para no caer en el código penal. Y podríamos encuadrar el aborto inducido en el concepto de malicia sanitaria que está definida como las actividades preventivas, diagnósticas, terapéuticas o rehabilitadoras de dudosa utilidad para el individuo o la sociedad, pero que benefician a quienes las promueven o promocionan. También podríamos incluir ahí a los productos milagros, que son sustancias, actividades o servicios con aparente finalidad sanitaria, pero que realmente suponen un riesgo para la salud de los consumidores o usuarios. El aborto no es una solución, señores. El aborto es una maldición. Se protege al individuo y a la sociedad como mediante la deontología, habla de derechos, de deberes, perdón, y la ética médica, la prevención cuaternaria, la declaración de intereses y la presentación de bibliografía científica. Es muy importante poder apoyarnos en bibliografía científica, confiable y veraz cuando vamos a expresarnos. El artículo primero de la Confederación Médica de la República Argentina, COMRA, establece claramente los deberes, derechos y responsabilidades de los médicos en su código de ética médica. Y habla de que la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Y son deberes que impone este código y que obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, cualquiera sea la modalidad en que la practiquen. Y ya los médicos asumen como uno de sus objetivos primordiales la promoción y desarrollo de la deontología profesional. El artículo 117, del 117 al 129, se refiere precisamente al aborto. El artículo 117 dice, el médico debe respetar siempre la vida humana desde el momento de la concepción. El artículo 118 dice... Un minuto. Que al médico... Bueno, pueden leerlo después en los anexos, del material presentado. Pero para ir redondeando, puedo decir que la vida no es una construcción filosófica ni social. Es un hecho real, palpable y comprobable científicamente y comienza en el mismo momento de la concepción, que es un ser con sus nuevas y genes ajenos a los maternos y a los paternos. Jean Rostand, biólogo francés, en su libro Humanamente Posible, dice... Por mi parte, creo que no hay ninguna vida tan degradada, deteriorada o empobrecida que no merezca respeto y no valga la pena ser defendida con celo y convicción por encima de todo. Creo que se establecería un precedente terrible si conviniéramos en permitir el fin de una vida sencillamente porque no vale la pena preservarla. Y pienso esto porque el concepto del valor biológico de una vida, aún estando cuidadosamente delimitado en un principio, muy pronto se convertiría en una noción poco precisa. Se empezaría eliminando lo que ya no fuese humano. Luego, el próximo paso, eliminar lo que no fuese suficientemente humano. Y finalmente, eso solo escaparía de la muerte, lo que encajara con un concepto idealista de humanidad. debería ser obvio que cuando uno pone entera de juicio el valor de la vida humana, no hay realmente nada que impida considerarse con el derecho de matar a determinadas personas en determinadas circunstancias. Hay un solo paso entre el aborto que es matar un no nato en el vientre materno y matar a los minusválidos, los retrasados mentales, los ancianos y así podríamos seguir. La mujer embarazada se encuentra asustada, sola, deprimida. Debería poder recurrir a personas que la traten con compasión y comprensión. Debe tener la esperanza y la seguridad. Su tiempo, por favor. Un, dos, dos líneas. No, vaya cerrando, por favor. Sí, sí, ya redondeo. Simplemente, señores legisladores, en ustedes está el decidir por la vida y la vida de las dos personas. No manchemos con sangre nuestra nación con sangre de inocentes. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Tiene la palabra el doctor Germán Enrique Ferrer Jiménez, juez, miembro de la Cámara de Apelaciones de Familia del Poder Judicial de Mendoza, por supuesto, de la provincia de Mendoza. Sí, claro. Es el doctor Germán Enrique Ferrer Jiménez, juez, miembro de la Cámara de Apelaciones de Familia de la provincia de Mendoza. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los señores y señoras diputados. A los fines de abordar el tema de la despenalización del aborto y su regulación por una ley civil, no debemos caer en el error de discutir si estamos a favor o en contra del aborto desde una perspectiva puramente dogmática y conceptualista, porque aquí nos enfrentamos a un problema social que requiere de una solución política de carácter jurídico, más allá de la posición personal que cada uno de nosotros tenga sobre el aborto en sí mismo. En los dos casos en que como juez de familia tuve que intervenir en dos sendos pedidos de autorización para abortar, no los resolví desde mis convicciones personales, sino que cumpliendo con mi rol de juez de familia, lo hice aplicando el artículo 86 del Código Penal por ser la ley vigente que rige en la materia. No tengo dudas que la gran mayoría de los seres humanos valoramos y defendemos la vida. Tampoco tiene sentido a estos efectos discutir que la vida humana comienza desde la concepción y es una vida humana en formación. Ahora bien, el ordenamiento jurídico no le dispensa a todas las formas de vida la misma valoración y protección. La pena prevista para el aborto consentido por la mujer es bastante menor de uno a cuatro años a la del homicidio simple de ocho a veinticinco años y a sus agravantes, reclusión o prisión perpetua. La del concebido es una vida en germen, la del nacido es una vida humana independiente, hecha realidad, fuera del cuerpo de la mujer gestante y por ende, socialmente requiere mayor trascendencia a tal punto que en el propio artículo 86 del Código Penal si la salud de la madre o su vida corren peligro que no pueda ser evitado por otros medios, se sacrifica la vida del nonato. Lo mismo ocurre con el derecho a la libertad sexual de la mujer que si queda embarazada a causa de una violación tiene derecho a abortar. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico ningún derecho es absoluto, pueden limitarse y sacrificarse cuando entran en colisión con otros derechos amparados constitucionalmente que en determinadas circunstancias se consideren más valiosos. Es que cuando una mujer entra en crisis con su maternidad al punto de no desear proseguir con el embarazo, los derechos que entran en conflicto son el derecho a la vida del feto versus el derecho a la vida, a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Por ello, no es correcto invocar para estos fines, quizás sí para otros, como argumento permisivo del aborto y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, lo que abre un sinnúmero de cuestionamientos de tipos científicos, filosóficos, jurídicos y éticos, al no considerar al producto de la concepción como entidad ontológica, desviándonos de lo que debe ser el eje de este debate. Todos son derechos humanos amparados por convenciones internacionales incorporadas al bloque de constitucionalidad a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra constitución nacional. Pero, el derecho y la política como ciencias sociales no pueden disociarse de la realidad que pretenden regular o modificar al riesgo de resultar inoperantes y es esto lo que ha pasado con la tipificación del aborto como delito. En efecto, hay una realidad lacerante que nos atraviesa como sociedad, ya que cientos y miles de mujeres en Argentina abortan anualmente, aproximadamente unas 500 mil y casi ninguna es procesada y mucho menos condenada penalmente. al hecho de que nadie denuncia y que no hay voluntad jurisdiccional de persecución penal porque se entiende o se duda si es delito, se suma que cuando la mujer acude a la guardia de un nosocomio público por ayudada por las complicaciones producidas por el aborto clandestino, los profesionales de la salud que la atienden tienen obligación de guardar secreto. por lo tanto, bajo pena de declarar nulo cualquier procedimiento policial y o penal que se intruya a partir de la denuncia hecha por los mismos, priorizando entonces el valor de la vida de la mujer por sobre el derecho del Estado de perseguir los delitos. El problema que verdaderamente nos interpela es que su inclusión como delito, la del aborto, ha impedido que las mujeres y sobre todo las más humildes puedan acudir a un efector de salud para realizarse un aborto seguro y que lo que no ha evitado es que aproximadamente 500.000 concebidos y aún no nacidos dejen de existir anualmente. Con el agravante que estas mujeres se ven obligadas a caer en manos de inexpertos e inescrupulosos la gran mayoría sin título médico habilitante y a someterse a prácticas y tratamientos absolutamente inadecuados cruentos con riesgo para su vida y su salud en lugares sin ningún tipo de asepsia. A tal punto que es una de las primeras causas de internaciones urgentes de mujeres en los hospitales públicos. Entonces me pregunto y pregunto ¿no sería mejor despenalizar el aborto si al final las vidas que pretendemos proteger con su tipificación penal lo mismo se pierden? Y discutir una ley civil que regule los casos en que los efectores públicos y privados puedan acceder al pedido de la mujer de abortar estableciendo las condiciones para su ejercicio generando un programa de atención y orientación de la mujer en crisis con su embarazo a través de equipos de profesionales multi e interdisciplinarios coordinándolo con los previstos a partir de las leyes de educación sexual y salud reproductiva a fin de lograr un abordaje integral de toda esta problemática. Quizás de esta forma con el tiempo logremos que muchas menos mujeres sobre todo las adolescentes en sus primeras experiencias sexuales no queden embarazadas cuando no lo desean y con ello evitemos muchas menos interrupciones de embarazos salvaguardando con mayor eficacia la vida de los concebidos y la vida de las mujeres gestantes que estoy seguro es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Germán. Tiene la palabra el pastor Norberto Zaraco. Pastor, tutor en filosofía y teología copresidente del consejo de pastores. Muchas gracias señores y señoras legisladores, legisladoras. Bienvenido sea este debate que nos permite como sociedad madura expresarnos libre y ampliamente. Se ha dicho con toda razón que este no es un lugar para discusiones metafísicas sino políticas y que la ley que se pretende aprobar debe encuadrarse entonces en lo estrictamente jurídico. Sin embargo, tenemos que aclarar y reconocer que cualquier acción jurídica necesita y por supuesto se da en el marco de valores de principios éticos sea cual fuere las leyes no se dan en el vacío en una sociedad y los acuerdos que llegamos para determinadas leyes entran nuestros valores personales nuestras concesiones éticas y también las religiosas que hacen al todo de la persona. Si escuchamos con atención los argumentos que se escriben que se esgrimen y los números que se manejan lo que vemos es una utilización del sufrimiento humano para imponer una agenda de desprecio de la vida. Se habla de cifras entre 370.000 y 530.000 abortos. Solamente al leer estas cifras vemos el dislate de un universo de 500.000 personas con un error de cálculo de 300.000. se dice que el aborto es la principal causa de muerte ligada al embarazo lo cual no es cierto. En el 2016 murieron 43 mujeres por abortos en el 2017 31 pero déjenme decirles de todos modos una sola muerte sería importante. Lo que trato de señalar es el manejo inescrupuloso de números de cifras de datos que no resisten el menor argumento. ¿Significa esto entonces que el problema no existe? De ninguna manera claro que existe. Claro que hay mujeres que viven el drama de sentirse impulsadas a decidir abortar muchas por situaciones de opresión marginalidad abuso educación presiones sociales y múltiples factores más ven en el aborto una solución o al menos un alivio a una situación. ¿Cómo no tomar en cuenta esto? Ellas deben ser el centro de nuestra atención y preocupación pero no es matando al hijo que se lleva en el vientre como se recupera la soberanía sobre el cuerpo. es cierto que la mujer como tal ha soportado siglos milenios de machismo y patriarcado opresor. Bienvenido sea todo esfuerzo por recuperar dignidad y valor y ejercer la más amplia libertad aún sobre su cuerpo pero eso no da derecho a condenar a muerte al ser que lleva en su vientre. el hecho de que el ser humano se geste en el vientre de una mujer no es decisión de un congreso machista ni de un sínodo de religiosos. Es un regalo de Dios para quienes tenemos fe o un capricho de la naturaleza para quienes no la tienen pero de ninguna manera da a la madre la potestad sobre esa vida. el aborto no es natural y el aborto nunca es una solución. Usar al débil y frágil como excusa es algo muy cruel. No son las mujeres pobres las que buscan abortar. Es más en los extractos sociales más desposeídos entre los cuales trabajo desde hace 55 años hasta el día de hoy muchas veces la posibilidad de tener un niño o una niña es la razón de existir para quienes no poseen nada más. Detrás de una supuesta defensa de la vida de la mujer se esconde una cultura de muerte y descarte. El afirmar que hay vida desde el momento de la concepción no es una cuestión ni religiosa ni metafísica al menos que la Academia Nacional de Medicina sea una nueva secta que desconocíamos. Lo que se intenta es negar el hecho humano para luego consentir en su muerte. Negar como primer paso la condición humana a lo humano para luego eliminarlo sin culpa ni remordimiento. Esto no es nada nuevo en la civilización. Pasó con los esclavos, pasó con los gitanos, pasó con los judíos, pasó con los homosexuales y tantos otros. Para algunos a esto se lo llama una sociedad más justa. Creo que deberíamos aprender lo que ha sucedido y sucede en estas así llamadas sociedades más justas y modernas. La banalización de la vida, la muerte del niño por nacer y el descarte de los ancianos. ¿Es eso lo que queremos? ¿O quizás anhelamos una sociedad que mate al diferente y al enfermo y lleguemos como en Islandia a tener 0% de población con síndrome de Down porque los abortan o a disminuir drásticamente su número como en España? Esto no es ideología, estos son números. ¿Significa esto que podemos ignorar el dolor de miles de mujeres que viven embarazos no deseados por las razones que fueran? Claro que no. Y termino. Esta discusión que se ha abierto es una excelente oportunidad para que ustedes legisladores y legisladoras legislen para la vida tanto de la mujer como del niño por nacer. Por supuesto que la decisión de abortar es algo personal y nadie ha abortado ni abortará en contra de su voluntad pero el Estado debe invertir sus recursos en políticas de prevención de acompañamiento y de restauración física y emocional. Aquellos de ustedes que creen en Dios les recuerdo que Dios es el Dios de la vida y a ustedes que son ateos o agnósticos les recuerdo que no hay valor más supremo que el de la vida. cuando elegilen no traicionen su fe y no traicionen sus valores. Gracias. Muchas gracias Norberto. Vamos a invitar ahora al doctor Juan Domingo Guzmán médico cirujano especialista en pediatría y neonatología sexólogo clínico educador sexual y terapeuta de familias tiene un título honorífico de mérito del hospital Guillermo C. Patterson por aporte en la ley de maternidad y paternidad responsable. Buenos días a todos quiero agradecer esta oportunidad a la diputada Moisés de estar con ustedes compatriotas yo vengo a contarles experiencias positivas vengo de San Pedro de Jujuy año 1990 formamos el consultorio de adolescencia y familia dedicado a salud sexual y reproductiva en una población donde en los últimos cuatro meses antes de la apertura del consultorio se produjeron 92 abortos provocados que llegaron a la guardia del hospital de los cuales murieron tres mujeres adolescentes pobres ¿qué se hizo? el señor director Guillermo Agüero autorizó la apertura del consultorio la doctora Olga Sánchez de Pedicones ginecóloga radical la doctora Teresa Hormiga era psiquiatra y el doctor Juan Domingo Guzmán el nombre mío lo dice todo médico pediatra armamos el consultorio y comenzamos la entrega a bajo costo de anticonceptivos y hacer la educación sexual integral y sistemática yendo desde jardín hasta el último curso del terciario y a través de la invalorable ayuda que hemos tenido de los medios masivos de comunicación locales la televisión y la radio dando conocimientos de salud y de salud sexual y reproductiva de esta forma hacíamos que los padres tengan el mismo conocimiento de sus hijos para que sus padres se transformen en los primeros educadores sexuales de sus hijos con sus valores con sus creencias la idea era llegar a la procreación responsable no traer hijos al mundo para que vengan a sufrir ¿qué hemos conseguido con este consultorio? primero que hicimos la ley de salud sexual y reproductiva de la provincia de Jujuy que la presentamos en el año 95 y tenía dos vertientes una asistencial y otra educativa la tarea educativa de educación sexual en el resto de la provincia no se aplicó nunca y le estoy hablando de hace 27 años a pesar de haber sido aprobada la ley en la República Argentina muchas voces se alzaron en contra de la educación sexual integral y sistemática con distintos motivos y se está pagando el precio con la muerte por aborto de las mujeres que menos tienen recursos ¿qué más hicimos en ese consultorio? en ese consultorio se hacía terapia a las familias disfuncionales por la violencia de género terapia a las parejas que tenían problemas con su sexualidad terapias sexuales hacíamos las terapias ambulatorias cognitivas conductistas tipo Minnesota los consumidores de sustancia y este consultorio puede mostrar después de 13 años de funcionamiento como hoy hoy año 2018 y de hace varios años atrás mortalidad cero por aborto bajaron los abortos estrepitosamente pero también tenemos en los vaivenes políticos que tiene nuestro país que hay meses que hay anticonceptivos y meses que no hay anticonceptivos yo creo que la discusión estaría en qué hacer con aquellas mujeres que toman la decisión por no tener el conocimiento la decisión equivocada de ir al aborto y que van a morir no solo muere la madre muere el bebé que está en su vientre y pone en total vulnerabilidad a los hijos que quedan pero ahora atención compatriotas van a tener un problema más grande el problema más grande se van a llamar los abortos adolescentes porque hay un componente nuevo que entró en esta sociedad y para quedarse muchos años que es las adicciones en el año 2013 14 y 15 la provincia me pide que haga atención integral de adolescentes y con el mismo metodología educativa y asistencial fui a las escuelas desde sexto grado hasta 18 años en la secundaria haciendo haciendo no solamente educación sexual sino haciendo prevención de lo que es deserción escolar consumo de sustancia y en educación sexual señores padres colegas para sus hijos para sus nietos tienen que saber que a los 10 años el cerebro nuestro se modifica aparece el deseo sexual aparece el enamoramiento aparece el desamor como va a manejar un chico o un adulto el deseo sexual como se maneja eso hay que explicarlo y de esta forma evitaríamos los femicidios los abusos sexuales todos los demás también que le decimos a las jóvenes en una sociedad machista una chica adolescente que queda embarazada queda marcada para el resto de su vida y si va al aborto va a terminar muerta en la flor de su vida todo esto se puede evitar si señores con educación sexual integral sistemática pero hecha en serio y también es importantísimo el acceso a la anticoncepción de esta forma les vuelvo a repetir nosotros con la ayuda de los medios masivos de comunicación radio televisión y la presencia permanente en las escuelas hemos conseguido bajar los abortos y llegar a mortalidad cero por aborto que más le digo a los chicos en el secundario o en las escuelas cuando voy les dejo tres pautas importantísimas que son las llaves que abren el futuro de cualquier persona el tema se llama la propuesta para alcanzar los sueños para alcanzar los sueños las tres letras R respeto a sí mismo respeto a los demás y responsabilidad hacer las cosas bien sin que nadie nos mire de esta forma yo le pido por favor a los legisladores que no les tiemble la mano para poner la educación sexual integral y sistemática que no vengan con un montón de excusas y para aquellos que son creyentes que cada uno tiene una imagen de Dios Dios nos regaló el sexo no es solamente reproductivo es recreativo también para unir a la pareja y es importantísimo tener claro esto en su bondad infinita nos puso el sexo que bueno que es saber cómo funciona el sexo en las personas es decir no marcado por prejuicios y pruritos porque después tenemos las separaciones la violencia de género tenemos las violaciones porque no tienen claro lo que es su sexualidad entonces qué vamos a hacer con las mujeres pobres que toman decisión de hacerse un aborto que es una decisión personal es dramática es la peor decisión pero el Estado tiene una evidencia y tendrá que hacer algo para que esto no siga ocurriendo porque hasta que la educación funcione van a pasar 10 años muchas gracias hasta luego gracias Juan Domingo tiene la palabra la doctora María Magdalena Gali-Fiant abogada especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Litoral muy buenos días traje mi presentación por escrito para ser fiel al tiempo que nos han asignado la persona humana tiene derecho a la vida es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad este derecho que es base de todos los demás para los niños alcanza su máximo nivel de protección construido sobre la Constitución Nacional que incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia según la Ley 23.849 las leyes de protección integral de niñas niños y adolescentes y el Código Civil y Comercial de la Nación este máximo estándar de satisfacción integral y simultánea reconocido a todos los niños desde la concepción incluye también la resolución del conflicto de derechos dice la 26061 en su artículo 3 que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niñas niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos prevalecerán los primeros en el plano penal la legislación del siglo pasado se diseñó sobre viejos estándares de menor protección de ahí el menor reproche a la conducta del que matare a otro en el seno materno así como también era más bajo el reproche en el caso de infanticidio tipo penal derogado en 1994 vigente el máximo estándar de protección hoy la penalización de la acción de matar a la persona por nacer es la respuesta legal acorde al reconocimiento de su derecho a la vida la ilegalidad del aborto protege a la mujer de las presiones para poner fin al embarazo ejercidas por sus parejas por sus padres y hasta por sus empleadores incluso ante el embarazo fruto de una violación el aborto no es una medida apta para restablecer los derechos vulnerados por el acto atroz si la asistencia del estado frente a una víctima de violencia sexual se limitará a practicar el aborto rápido gratuito y seguro nada estarán haciendo las autoridades en protección de esa mujer niña adolescente adulta capaz o no que ha sido violada aplicar esta solución deja expuesta a la víctima a futuras violaciones sobre todo en los casos de abuso intrafamiliar o cuando se trate de mujeres vulnerables por su salud mental por su edad o por sus precarias condiciones de vida pero la penalización se ha mostrado ineficaz como única política la represión no es la salida y la amenaza de la pena no ha sido disuasiva por eso confiamos en que los señores legisladores revisarán el tipo penal y sus sanciones en cuanto a los proyectos de ley que ustedes tienen que considerar con mínimos matices parten del reconocimiento de un derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo que implica admitir la existencia de un derecho humano a poner fin a la vida de otro ser humano este enunciado inadmisible dentro de un régimen legal que se precia de ser igualitario y no discriminatorio no encuentra reconocimiento en ninguno de los instrumentos internacionales de los que la Argentina es signataria por su especificidad hacemos referencia a la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer instrumento en el que el Estado argentino se ha comprometido a asegurar condiciones de igualdad para hombres y mujeres el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información educación y los medios que permitan ejercer estos derechos reconocimiento que en modo alguno implica el derecho de la mujer o del varón a terminar con la vida de los hijos ya concebidos aún en este instrumento que tiene en miras la dignificación de la mujer en sus derechos el Estado se ha comprometido a garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos y cito textualmente el artículo 5 inciso A de la CEDAW en definitiva este llamado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un enunciado construido en contradicción a los altos estándares de protección de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico vigente es un punto de partida falaz frente a las tendencias legislativas actuales en las que se combina la permisividad del aborto con la gran accesibilidad a todo tipo de técnicas de reproducción asistida el niño por nacer va perdiendo su condición de sujeto de derecho para ubicarlo en la posición de objeto de deseo o de rechazo así en el actual debate que hoy tenemos junto al llamado derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se ha instalado una nueva categoría la de hijo no deseado calificación discriminatoria si las hay que habilitaría disponer de su vida señores legisladores la discusión ha quedado así sentada sobre la base de dos falacias debemos trabajar para construir una política superadora poner fin a la vida de la persona por nacer es una práctica de bajo costo y compromiso pero un estado que defiende la vida de todos sus habitantes sin discriminaciones tiene que apostar por brindar una protección integral para la mujer y favorecer la supervivencia del concebido cuál es la política pública más adecuada para proteger integralmente el derecho del niño a la vida con el mínimo sacrificio de los derechos de la mujer en conflicto con su maternidad no mediante la persecución tardía ni la exposición a la muerte o a serias consecuencias en la salud de la mujer por abortos insalubres tampoco a fuerza de la imposición de una maternidad no deseada a toda costa sí con el compromiso activo del Estado en la asistencia y acompañamiento de la embarazada en vistas a una adopción una mirada desde la defensa de los derechos humanos nos permite identificar por un lado a mujeres que no desean o no pueden asumir la maternidad y junto a ellas a sus hijos no deseados o no posibles y por el otro a miles de mujeres y varones inscriptos y evaluados en sus aptitudes para prohijar que esperan ser padres por adopción y están dispuestos a cobijar a un niño recién nacido ¿puede el Estado facilitar el encuentro entre los que desean ser padres y quienes se están desarrollando para nacer? creemos que sí pero las normas del novísimo código civil y comercial no facilitan ese punto de encuentro se prohíbe fuertemente las entregas directas se elimina la posibilidad de expresar el consentimiento para la adopción antes del nacimiento o inmediatamente después de él se excluye a la madre y al padre biológicos de todas las decisiones sobre la posible adopción de su hijo en definitiva luego del nacimiento del niño se los coloca a la madre y al padre en una posición de sospechosos de querer traficar con la vida de sus hijos la actuación de los órganos administrativos de protección a menudo insiste en asegurar una permanencia del niño con su madre aunque no sea deseado posible se esfuerzan opciones de alojamiento con miembros de la familia extensa y no pocas veces se deja a los niños crecer dentro de un laberíntico circuito formado por hogares de acogida estadías en instituciones y retorno a la familia de origen mi última oración es esta no es necesario cambiar las leyes para facilitar el rápido encuentro entre el niño no deseado y la persona o pareja que lo espera como hijo basta con aplicar las leyes que ya existen ante la situación de la mujer que rechaza un proyecto de maternidad desde antes del nacimiento de su hijo se trata en definitiva de trabajar por brindar alternativas concretas y seguras para la mujer y para el hijo frente a las propuestas de políticas baratas para terminar con la vida de las personas antes de su nacimiento propongo a los señores legisladores que pensemos en prácticas más costosas en dinero y en esfuerzo pero sin dudas más humanas muchas gracias gracias tiene la palabra Yamil Sokolovsky referente sindical integrante de la mesa nacional del CTA de los trabajadores y de la mesa nacional de CONADU buenos días muchas gracias vengo a expresar el apoyo de las organizaciones sindicales de las que formo parte la CTA de los trabajadores y las trabajadoras y la federación nacional de docentes universitarios CONADU el apoyo de estas organizaciones al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por la campaña por el aborto legal seguro y gratuito también como docente universitaria quiero subrayar el pronunciamiento favorable a este proyecto de un importante número de universidades públicas y la creación de cátedras en las que se aborda el tema del aborto como una cuestión de salud pública lo cual reafirma la determinación de incorporar este tema en el proceso de formación profesional y de ciudadanía nuestras organizaciones sindicales al igual que nuestras universidades han comprendido que tienen la responsabilidad de debatir este tema y de pronunciarse al respecto porque las estudiantes las docentes las trabajadoras universitarias abortamos las trabajadoras abortamos las mujeres decidimos y abortamos es un hecho lo que ahora les toca a ustedes decidir es si el aborto va a ser legal o va a seguir siendo clandestino injustamente inseguro fuente de nuevas violencias signo de la desigualdad social lo que está en juego en esta instancia es la posibilidad de dar un paso relevante en la construcción de nuestra democracia por eso hemos llegado hasta aquí de la calle al palacio la instalación de este debate del mismo modo que la progresiva toma de posición en él de parte de instituciones y organizaciones plurales y complejas como lo son las universidades y los sindicatos ha sido resultado de un gran esfuerzo militante y un responsable trabajo político del movimiento de mujeres que ha logrado que el tratamiento de este proyecto resulte ya ineludible en tanto expresa una legítima pero también extendida demanda en relación a una cuestión que requiere de manera impostergable una respuesta del Estado no solo celebramos que como resultado de una justa lucha democrática este debate comience a desarrollarse y que nuestra palabra sea escuchada en este ámbito sino que esperamos y seguimos reclamando que el proyecto llegue al recinto legislativo sea finalmente aprobado y que una política pública adecuada garantice todos los aspectos de su implementación la legalización del aborto es una exigencia de justicia social de democratización del acceso a la salud de respeto a los derechos fundamentales y de reconocimiento de la dignidad de las personas lo cual requiere limitar la pretensión normativa del Estado sobre la autonomía de las mujeres y exige al mismo tiempo establecer claramente la responsabilidad estatal en la provisión de información formación y recursos para garantizar el ejercicio de una autonomía que siempre está condicionada por determinantes sociales que nos afectan de manera desigual a las mujeres y particularmente a las mujeres pobres la clandestinidad nos afecta a todas pero golpea mucho más duramente aún a las mujeres que carecen de los recursos necesarios para que esta decisión no las exponga a padecimientos que muchas veces culminan en la muerte la enorme desigualdad en las condiciones y perspectivas que conlleva un aborto implica que se trata aquí de un problema de justicia social y de democratización del acceso a la salud que sólo podría ser resuelto a través de la política pública por eso no hablamos solamente de la legalización del aborto sino de que esta práctica sea accesible en el sistema público de salud sin que ello comporte padecimientos evitables violencia institucional o avasallamiento a la dignidad de las mujeres la desigualdad tiene como efecto la negación fáctica de los derechos por eso la ley que consagra un derecho también tiene que proveer las condiciones para su ejercicio efectivo comprometiendo al Estado a cumplir su rol de protección y reparación pero también es responsabilidad del Estado desarrollar políticas las políticas necesarias para asegurar condiciones materiales y culturales que nos permitan a las mujeres fortalecer no nuestra capacidad de decidir que no está en discusión sino nuestras posibilidades de ejercer sin restricciones ni extorsiones esa capacidad la provisión de métodos anticonceptivos en el sistema público de salud es sin dudas una base material elemental para el ejercicio pleno del derecho a decidir y la educación sexual integral mucho más que una forma curricularizada de acceso al conocimiento necesario para una decisión informada es un componente fundamental para avanzar en la transformación democrática de las relaciones interpersonales y de las representaciones colectivas que condicionan cotidianamente nuestras vidas y que reproducen de no mediar una acción crítica y deconstructiva de los roles establecidos en la sociedad patriarcal la posición subalternizada de nuestro género defender la vida es comprometerse en la lucha para poner fin a la cadena de innumerables violencias que se ejercen contra nosotras todo el tiempo y en todas partes y esa es una responsabilidad indelegable del Estado porque se trata de poner fin a la violencia la criminalización del aborto incluso la penalización parcial que en principio reconoce causales para permitirlo continúa sometiendo a las mujeres y siempre más aún a las mujeres pobres a sufrimientos infligidos por la burocracia judicial el intervencionismo eclesiástico o el ejercicio autoritario y lucrativo del poder médico basta con prestar atención a las situaciones que atraviesan las mujeres que tendrían que poder abortar porque deben someterse a tratamientos de salud ineludibles sin riesgo para su vida o en la situación mucho menos advertida de aquellas mujeres que abortan como consecuencia de embarazos interrumpidos por causas ajenas a su voluntad y que se ven también empujadas al borde de la clandestinidad y la sospecha en esta sala se ha escuchado ojalá que se haya escuchado bien el caso de Ana Acevedo que dice todo sobre la violencia extrema que se puede desatar sobre una mujer cuando la ley deja abierta la puerta para que otros decidan por ella en la democracia que queremos no es posible permitir que eso siga pasando pero además en este debate está en juego el reconocimiento de que un aspecto fundamental de la dignidad de las personas reside en la posibilidad de determinar el propio proyecto de vida y que en ese marco es preciso reconocernos a las mujeres el derecho a no ser obligadas a ser gestantes un minuto la maternidad debe poder ser una elección es una realidad que la decisión de abortar es muy frecuentemente una última y dolorosa opción pero también es preciso decir saber y reconocer que sabemos que las mujeres a veces abortamos porque antes entendimos que la maternidad también debe poder ser cada vez una decisión una mujer no tiene que demostrar que se ha visto obligada por causas externas a su determinación para que una sociedad que insiste en mantenerla en una perpetua minoría de edad disculpe su decisión circunstancial o permanente de no ser madre las mujeres también somos violentadas en nuestra condición de autonomía cuando tenemos que justificar una decisión que solo atañe a nuestro fuero íntimo en el estado democrático el poder público no puede sin autoritarismo imponer sobre sus ciudadanas una concepción del bien fundada en creencias que excedan el deber republicano de asegurar colectivamente las condiciones que impidan la opresión las mujeres debemos poder decidir sobre nuestros cuerpos porque tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas poner fin a la injusticia y a las violencias que la clandestinidad del aborto impone sobre las mujeres y personas con capacidad gestante es ya un imperativo de nuestra construcción de democracia así lo dicen las calles falta ahora que lo reconozca el palacio muchas gracias muchas gracias Yamil tiene la palabra la doctora Dolores Ramos Mejía médica ginecóloga obstetra gracias buenos días soy médica hice la residencia en ginecología y obstetricia y después me dediqué a la ecografía gineco-obstétrica hago ecografías a mujeres embarazadas o no cuento con experiencia en el ámbito público y privado amo lo que hago amo la posibilidad que me da el diagnóstico prenatal de poder cuidar junto a la obstetra a la madre y al feto comienzo por lo que es un hecho científico la vida como tal empieza en la concepción unión del ovocito maduro con el espermatozoide formación del huevo cigoto allí se inicia una cadena de eventos que si no es interrumpida natural o artificialmente finaliza en un recién nacido humano por supuesto muchas veces se escucha decir que al principio todo es una bolsa de células o un coágulo por ahí ocurre que los médicos usamos ciertos términos que llevan a confusión los utilizamos sin una adecuada explicación abandonando al paciente a su libre interpretación esto no es adecuado porque crea en el paciente conceptos erróneos limitando su conocimiento y viciando su consentimiento un ejemplo de esto es cuando le decimos a una paciente que su embarazo se detuvo ya que solo se observa el saco pero no el embrión llamándolo huevo muerto y retenido o embarazo en embrionado hablar de saco o embarazo en embrionado puede llevar a pensar que no hubo embrión alguno cuando en realidad existió fecundación e implantación y comenzó a crecer el embrión pero en algún momento se detuvo de manera natural solo se observa el saco porque la ecografía como técnica es limitada para poder observar y documentar los inicios de la gestación para aclarar el concepto el saco gestacional es una denominación ultrasonográfica que no corresponde a una estructura embriológica determinada comprende el embrión el saco vitelino el corion y el amnios no es posible individualizar estas estructuras porque son demasiado pequeñas no porque no estén hablamos de antes de la semana 5 o 6 desde la menorrea o fecha de última menstruación de la mujer o de las 3 o 4 semanas de la concepción como pretendemos que no se crea popularmente que al comienzo todo es una bolsa de células me traje algunas fotos para poder explicarles esta es una ecografía transvaginal disculpe por la luz por ahí no se ve muy bien es una ecografía transvaginal en donde se ve el endometrio la deciduda de la mujer esa imagen negra o anecoica que se ve en su interior es el saco gestacional de aproximadamente unas 4 semanas en donde adentro hay un embrión pero no lo podemos ver aún el segundo evento ultrasonográfico que podemos ver es la aparición del saco vitelino que es el que le brinda nutrientes y oxígeno al embrión es este y el embrión se ve de 1 a 2 milímetros a partir de las 5 o 6 semanas no es que no esté es que se empieza a ver a esa altura y podemos ver el látido cardíaco según el equipo también lo podemos objetivar como yo le digo a mis pacientes es puro corazón en ese momento expresa la vida y que está vivo con todo su ser el embrión crece 1 milímetro por día este es un embrión de 7 semanas se lo puede ver separado de su saco vitelino esto es una bolsa es lo que van a ser las membranas este es un embrión de 22 milímetros sería de 9 semanas podemos ver las estructuras neurológicas que se están desarrollando diencéfalo mesencéfalo y rombencéfalo si nos vamos a los costados los hemisferios cerebrales o el telencéfalo al igual que los miembros ahora voy a mostrar un pequeño video esta es una ecografía 3D y un embarazo de 8 semanas y 6 días en donde se ve perfectamente el cordón umilical que lo une con la placenta los miembros se ve bastante nítida la forma humana en este video en unos segundos quiero mostrar lo que es la embriosonografía o el estudio de la anatomía del embrión perdón es que no se muy bien ahí lo medimos es un embrión de 23 milímetros o sea 9 semanas se ven los aurículos y los ventrículos con un buen equipo se puede objetivar la frecuencia cardíaca ahí estoy mostrando los miembros inferiores los miembros superiores hasta con la mano se ven los tres segmentos se ven las estructuras cerebrales que les contaba en la otra figura a veces es la manito derecha en el dorso del embrión las dos líneas ecogénicas o blanquitas es la columna que se empieza a osificar en la semana 8 ahí les muestro por ahí con más detalle el miembro inferior pie, pierna, muslo y bueno a partir de la semana 8 el embrión se mueve espontáneamente ahí lo vamos a ver bien yo creo que nadie que vea esto puede pensar que es una bolsa de células que la paciente lo crea o se lo hagan creer ayuda a que la mujer no sea consciente de la dimensión de sus actos pero que la ley lo permita es grave porque no puede haber desconocimiento o desinformación al legislar no entiendo cómo un proyecto de ley puede permitir matar a una persona sea cual fuere la etapa del desarrollo en la que se encuentre en la etapa empronaria que comienza con la fecundación y finaliza entre las 9 y 10 semanas de gestación cerca del 90% de las estructuras presentes en el adulto han aparecido para alcanzar las 14 semanas ese feto pasó por un proceso de crecimiento y maduración que no va a volver a experimentar nunca más en su vida hoy contamos con una rama de la medicina especializada en mantener la salud del feto como paciente la medicina fetal o sea que hay médicos especializados en diagnosticar y tratar a los fetos en desarrollo hay tratamientos intrauterinos que buscan salvar la vida a los fetos que o nacerían con alguna discapacidad o no llegarían a nacer es muy contradictorio ver cómo se intenta desesperadamente ayudar y salvar a algunos fetos y observar con qué indiferencia si se aprobase esta ley se permitiría terminar con la vida de otros cada vez que hago una ecografía me maravillo lo que es la vida humana cómo se ve la vida yo invitaría a todos y cada uno de ustedes a que vean lo que yo un día creo que bastaría para votar en contra de lo que pretende ser una ley que protege a las mujeres me pregunto cómo una ley permite que un ser humano mate a otro matar al más indefenso por el motivo que fuera eso no es una política sanitaria no se puede legislar sobre matar a otro ser humano cuidar al binomio madre-hijo desde la concepción esa es mi premisa para eso estudié y me formé esto juré un 22 de mayo del 2009 muchas gracias muchas gracias tiene la palabra Susana Schapert licenciada en comunicación especialista en derechos humanos agradezco estar aquí al movimiento de mujeres que desde hace décadas como ríos profundos lucha por nuestros derechos en especial a la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito que no solo presentó una y siete veces el proyecto que nos convoca sino que permitió formarnos acercarnos para tejer lazos solidarios amorosos y federales a las compañeras a las compañeras de organizaciones como la corriente la colectiva la red par que transformaron nuestras prácticas políticas a las socorristas a médicas especialmente la doctora Rosana González a trabajadoras de hospitales de mi provincia Río Negro que respetan el derecho de la libertad de cada mujer al centro de estudios Patagonia y al diputado Martín Doñate quien me invitó a estar aquí hombre ¿eres capaz de ser justo? una mujer te hace esta pregunta así se expresaba en 1791 Olimpia de Gouche en su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana documento que denunciaba que la revolución francesa había excluido a las mujeres los principios rectores de los derechos humanos son igualdad y no discriminación cualquier persona que indague sobre el tema que nos ocupa llegará fácilmente a la conclusión que el Estado no garantiza nuestros derechos porque no hay tal cosa como igualdad y prevalece la discriminación el derecho lamentablemente ve a las personas como abstracciones no ve las dificultades que cada una de las mujeres tiene para acceder a los derechos sabemos que son las mujeres pobres las que mueren por abortos inseguros sabemos como sociedad esa específica forma de injusticia no somos iguales a la hora de gozar de derechos ni cuando somos del interior ni mujer originaria o pobre o niña o mujer con discapacidad o campesina o migrante el aborto clandestino mata selectivamente la despenalización del aborto en cambio iguala iguala porque no obliga a nadie a practicarse en aborto y lograría que ninguna de nosotras sea ya castigada por ejercer su libertad o pague con cárcer su cuerpo mutilado o la muerte organizaciones de mujeres de mi provincia denunciamos que en las escuelas no hay igualdad a la hora de recibir educación sexual integral porque no llega a todos los establecimientos y porque el Estado decidió no garantizarla no hay capacitaciones desde 2015 y no hay quien control en las escuelas que se impartan y quien evalúe sus resultados al desfinanciar esta ley se viola más de un derecho en el último presupuesto provincial el área de políticas transversales que contiene este programa ejecutó sólo el 1.65% de su partida es correcto señalar tal como lo hizo el Frente por la ESI de Viedma que se trata de una ley fundamental para la prevención de violencia de género abusos sexuales discriminación por orientación sexual embarazos en la adolescencia y agrego para prevenir el aborto no somos iguales tampoco somos iguales si somos mujeres mapuche ellas también debaten sobre la interrupción voluntaria del embarazo conscientes de que fueron colonizadas en relación a sus cuerpos y a sus libertades hace unos años un aborto se le negó a una joven mapuche en el hospital del Bolsón el caso se judicializó con consecuencias en la vida de la joven y del juez que autorizó la práctica el pueblo mapuche también debate sobre este tema sería importante que legisladores inviten a sus representantes a este recinto que las escuchen porque el pueblo mapuche existe y lucha por sus derechos tampoco somos iguales en Río Negro en el acceso a Anticoncepción personal del hospital zonal de Bariloche informó que cuando cambió el gobierno en 2015 disminuyó drásticamente la oferta de anticonceptivos incluso estuvieron meses sin ellos desde entonces la provisión es irregular y hay demoras en la entrega llega poco y se administra la escasez faltan anticonceptivos orales que son los que más se demandan faltan inyectables implantes de los 1700 implantes subdérmicos remitidos al área programa de Río Negro en 2017 se colocaron menos de mil ¿por qué? el 14% fue colocado a mayores de 24 años y el 20% de pacientes con cobertura social cuando se determinó que se priorizaría a las jóvenes sin cobertura en Río Negro las cifras de embarazo en adolescentes son alarmantes son las cifras más altas de la Patagonia el gobierno provincial no desconoce este dato aún así decidió no intervenir con políticas públicas focalizadas para bajarlos según UNICEF el embarazo en la adolescencia en la provincia promedió en 2015 el 14% pero señala que hay zonas en la línea sur como Ñorquinco donde la cifra trepa 43% en el hospital zonal de Bariloche según cifras oficiales más recientes la cifra asciende al 23% y escuchen en barrios del alto de Bariloche la zona más postergada de la ciudad más grande de la provincia el embarazo en adolescencia trepa al 60% falta anticoncepción falta de políticas específicas para jóvenes incluidas personas con discapacidad dificultades en el acceso a los servicios de salud ausencia absoluta de campañas masivas de difusión dificultades a la hora de otorgar turnos para ligaduras tubarias aumentos de casos de sífilis y sida graves deficiencias estadísticas atención de complicaciones por aborto falta de misoprostol engrosa en la lista de violaciones de derechos por parte del Estado recién en 2016 con la demorada promulgación de la ley se pudo avanzar en la implementación aunque desigual en el territorio del protocolo ILE datos de salud pública registran 130 abortos legales en 2017 un subregistro o un mal registro del que también debemos dar cuenta Bariloche fue una de las pocas áreas programas que entregó información mensual al ministerio y que por su parte reporta 150 ILE en 2017 por su parte las redes de socorristas de zona andina informan que son muchos más los abortos realizados puesto que sumamos en 2017 por lo menos un 30% más al total que registra la provincia desde julio a diciembre fueron enviadas 316 cajas de misoprostol al 50% de los hospitales y los restantes parece que el interior del interior tampoco es igual es importante destacar que en el sector privado la práctica ni siquiera está nomenclada donde cobran 20.000 pesos para realizar un aborto cuando la droga utilizada para realizarlos puede conseguirse en 350 pesos en las redes de socorristas nos preguntamos también por qué la productora zonal de medicamentos prosome no fabrica esta droga y quiebra el monopolio de fabricación de este medicamento este panorama confirma que los derechos sexuales y reproductivos en Río Negro son sistemáticamente vulnerados estamos frente a un claro retroceso en materia de derechos y el principio de no regresividad de la ley y el deber del Estado de respetar proteger y hacer efectivos nuestros derechos para concluir si el Estado viola derechos no es posible insistir en la criminalización de las mujeres cuyos derechos han sido previamente vulnerables vulnerados por el propio Estado y como consecuencia de ello han tenido que recurrir a abortos ilegales recordemos los derechos son universales integrales indivisibles interdependientes intransferibles no podemos renunciar a nuestros derechos de humanas y ellos están garantizados ustedes lo saben derecho a la igualdad a la no discriminación a la autodeterminación reproductiva a vivir relaciones sexuales placenteras a una vida libre de violencia tenemos derecho a la vida recientemente por iniciativa de la concejala del frente para la victoria de Bariloche Ana Marx el consejo municipal aprobó una comunicación en la que se pronuncia mayoritariamente en favor de la despenalización encuestas actuales advierte que la mayoría de la población también lo acompaña esperemos que esto se refleje en el voto de nuestros representantes el movimiento de mujeres colocó en la agenda política y pública esta problemática con un sostenido trabajo de defensa y reclamo de derechos racionalidad a la que adosó una referencia emocional profunda donde empatía y solidaridad no solo permitieron salvar la vida de miles de mujeres también construyeron ciudadanía hay millones de mujeres en las calles de Argentina que decimos que el momento de nuestra emancipación es ahora por eso les preguntamos a nuestros representantes en el Congreso ¿son capaces de ser justos? ¿tienen una histórica oportunidad de demostrarlo? Gracias Susana tiene la palabra el licenciado o la doctora perdón Laura María Vargas Roit investigadora independiente del CONICET Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo INBECU CCT CONICET Mendoza Buenos días señores diputados agradezco la oportunidad para aportar en esta ponencia fundamentos científicos que como tales siempre deben tener demostración experimental sobre el inicio de la vida de cada ser humano voy a hablar como doctora en medicina investigadora de CONICET y profesora de Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo en la provincia de Mendoza el compromiso de los científicos es acercarnos a la verdad y la verdad es la realidad los argumentos científicos dependen de la observación meticulosa de lo que ocurre en la realidad y se deben basar en hechos y no en creencias por lo tanto los profesionales que nos dedicamos al estudio de la Embriología Humana tenemos la obligación de aportar información basada en evidencia para que en esta ocasión ustedes los legisladores puedan reflexionar sobre realidades y no sobre fantasías utopías o ideologías con frecuencia en los debates sobre el estatuto del embrión humano se han utilizado engañosamente hipótesis no demostradas y datos imprecisos no contrastados para intentar negar la existencia de un nuevo ser humano desde el momento de la fecundación mi exposición se limitará a aportar datos científicos que permiten afirmar primero que en el proceso de la fecundación se origina un ser viviente de la especie Homo sapiens segundo que el embrión humano es un organismo y no solamente un conjunto de células y tercero que el término por favor silencio está poniendo una expositora seamos respetuosos gracias y tercero que el término concepción biológicamente corresponde al proceso de fecundación con el advenimiento de la fertilización humana in vitro se hizo visible y evidente lo que por extrapolación entre especies se afirmaba en embriología sobre el inicio de la existencia del ser humano en la actualidad disponemos de información abundante y precisa sobre los aspectos morfológicos y moleculares de la fecundación humana que está disponible en los libros de embriología que utilizamos en nuestras universidades a partir del proceso de fecundación el nuevo ser adquiere su identidad biológica como individuo concreto porque posee no solamente un genoma propio que es mucho más que la suma del genoma materno y paterno sino que también y esto es la clave posee la capacidad de expresar dicho genoma a partir de la fecundación estamos en presencia de un organismo individual lo cual no ha podido ser rebatido por algunos modelos propuestos por ejemplo de gemelación monocigótica el embrión es un organismo y no solamente un conjunto de células en las últimas décadas los avances de la embriología celular y molecular han aportado información para afirmar que el embrión humano no es solamente una masa de células iguales entre sí y totipotentes el grupo de investigación de la doctora Cernica Goetz ha demostrado la autoorganización asimétrica del embrión en un estadio muy temprano del desarrollo como es el de dos blastómeras que estamos observando es importante marcar la diferencia entre un organismo inclusive unicelular como es el cigoto y un conjunto de células a la izquierda observamos un embrión humano de cuatro días de vida en estadio de mórula y a la derecha observamos un conjunto de células mamarias humanas el embrión es un organismo con capacidad de autorregulación es decir que las células que lo conforman actúan de forma interdependiente y coordinada en función del todo estas células no establecen relaciones interdependientes y por lo tanto no forman una unidad integrada que es lo que ocurre en un organismo vivo si evaluamos en función del tiempo lo que ocurre en un caso y en otro caso observaremos que las células siguen siendo células mientras que el embrión es un organismo que sigue desarrollándose conforme al genoma que posee finalmente el último punto corresponde a que el inicio de la existencia de un individuo de la especie humana se produce en la concepción que biológicamente corresponde al proceso de fecundación devaluar biológicamente la fecundación ha sido el paso previo innecesario para intentar vaciar de contenido ético esta palabra en cuanto al inicio de la existencia del ser humano para persuadir a juristas y a legisladores de dicho error se han empleado a veces recursos retóricos un ejemplo es la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica donde se introdujo el error biológico totalmente infundado desde el aspecto científico de que la concepción se inicia en el momento de la implantación la corte interamericana de derechos humanos intentó redefinir el término biológico de concepción sin utilizar argumentos científicos asumiendo que mientras no se diagnostica un embarazo este no existe es importante mencionar que la dependencia de la madre que todos la comprobamos a partir de la segunda semana de gestación no anula la autonomía biológica gracias del embrión humano como individuo por lo tanto fijar el inicio de la existencia del ser humano en un momento de su desarrollo distinto de la fecundación responde a un juicio subjetivo y arbitrario sin fundamento científico aunque lo diga la corte interamericana de derechos humanos espero que ustedes señores diputados consideren más importante los hechos biológicos y no la habilidad dialéctica de algunas personas que proponen desbiologizar el derecho porque lamentablemente se estarían alejando de la verdad científica y de la realidad muchas gracias muchas gracias Laura tiene la palabra Demian Sayat o Sayat abogado profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo miembro del colectivo para la diversidad y de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto bueno muchas muchas gracias por permitirnos estar acá creo que la participación amplia que se está dando en este debate es lo que nos puede garantizar una buena resolución de este de este desacuerdo que tenemos sin embargo creo que no es suficiente el debate sino que el Congreso tiene que sancionar una ley que legalice el aborto de la manera más amplia posible hoy entendemos que el aborto es un tema de salud pública que es parte del derecho a la salud sexual y reproductiva la regulación que está discutiendo este Congreso no es sobre religión o sobre moral o sobre filosofía estamos discutiendo un tema que hace a la salud de las mujeres niñas adolescentes y varones trans que quieren interrumpir un embarazo no deseado y a quienes el Estado les debe garantizar que lo puedan hacer de modo seguro como parte de su derecho a la salud sexual y reproductiva garantizado entre otros por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales cuando analizamos el tema desde la perspectiva de los derechos humanos y de la salud pública hablamos de abortos seguros e inseguros no solo de legales u ilegales la ilegalidad genera menor seguridad en los abortos la ilegalidad lleva a la clandestinidad y eso nos lleva a abortos no seguros pero no es lo único que tiene por eso hay que hay que despenalizar el aborto hay que sacarlo del código penal pero no es lo único que tiene que hacer el Congreso sino que tiene que sancionar una política pública que elimine tanto en la norma como en la práctica los accesos a los servicios de salud a los bienes a la educación y a la información integral en materia de salud sexual y reproductiva muchos organismos internacionales ya lo han manifestado de hecho ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia temática sobre salud sexual y reproductiva en Argentina dijo que iba a acercar los estándares de derechos humanos a este Congreso para que sepan cuál es la posición de la Comisión Interamericana que ya le dijeron varios de los que hablaron antes que yo que está obviamente en contra de la penalización del aborto lo mismo dijo el Comité de Naciones Unidas de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en mayo del 2016 en la Observación General 22 hay que recordar que este comité es el órgano autorizado para hacer la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y lo que dice es parte de nuestro bloque de constitucionalidad de la Corte Suprema en el caso Aquino dijo que las recomendaciones y las observaciones generales de este comité son parte de las condiciones de la vigencia de los tratados de acuerdo al artículo 75 inciso 22 de la Constitución acá el comité dijo que los estados tienen que garantizar el acceso a los anticonceptivos la educación integral tienen que liberalizar las leyes que restringen el aborto y tienen que garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de aborto seguro y asistencia de calidad post-aborto en definitiva tienen que garantizar a las mujeres que puedan adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva y esto no se logra solo derogando los artículos del código penal sino que hay que facilitar el acceso al aborto con el misoprostol varias exposiciones ya hablaron del misoprostol en Argentina el misoprostol es un medicamento esencial que está en la lista de medicamentos esenciales justamente desde el 2005 de la Organización Mundial de la Salud y yo en esta presentación les quiero contar dos acciones o casos que llevamos adelante desde las guiones y feministas por la discriminación del aborto junto con el CELS el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires este es un estudio que hizo una ONG internacional que se llama IPAS en el 2007 acá se muestra se hizo un relevamiento en 60 países del mundo sobre el precio y la disponibilidad del misoprostol vemos que hay cuatro casos que están por fuera del promedio y los tres desvíos estándar estos son claramente outliers son los precios en Uruguay Chile Brasil y Argentina Argentina es el que está en rojo esa línea roja que agregué recién es el precio de referencia de la guía de la OMS es 65 centavos de dólar en el 2007 en Argentina el precio del misoprostol era de 3 dólares por pastilla estoy hablando para hacerse un aborto dentro de las primeras 12 semanas necesitan 12 pastillas el único productor de misoprostol hoy en día en Argentina es el laboratorio beta acá está la evolución del precio del misoprostol tanto en pesos como en dólares en la catacición de aquel momento en el cual se vende el oxoprostol que es el misoprostol frente a estos aumentos desproporcionados ya en el 2010 estaba 3,77 frente a estos aumentos sobre todo en el 2014 en el 2014 beta firma el acuerdo de precios con el gobierno para tener precios cuidados pero ¿qué hace? termina eludiendo este acuerdo porque dice el acuerdo era con la caja de 16 pastillas saca esa al mercado e introduce una de 20 pastillas que salía más del doble que 2 de 16 y eso hace incrementar el precio de la pastilla en el 2014 y en el 2015 junto con las organizaciones que les mencioné en el 2015 en enero del 2015 interponemos una demanda ante el tribunal de defensa de la competencia mostrando el abuso de la posición dominante de beta beta sube los precios sin ningún tipo de control en agosto del 2015 la comisión de defensa de la competencia corre traslado a beta beta tiene que presentar un descargo y ese es el descenso que se ve en el 2016 en dólares en pesos nunca bajó pero en cantidad de dólares bajó por la demanda que interpusimos sin embargo el caso está para ser resuelto por la comisión de defensa de la competencia y hace un año y medio que no tenemos novedades el siguiente caso que presentamos las mismas organizaciones fue demandar al ANMAT el cambio de la resolución 3646 del 98 la resolución 3646 del 98 dice que el miceprostol solo se vende como protector gástrico para tratamientos gástricos y que la venta es bajo receta archivada solo para uso institucional en los casos que sea obstétrico le presentamos todos los argumentos de derecho internacional al ANMAT para que garantice la amplia disponibilidad del medicamento para que sea fácilmente recetable tanto por médicos para que pueda ser incluido en el PMO hay que dejar que el ANMAT haga que el medicamento se venda off label por fuera de lo prescripto en la autorización sin embargo nos lo rechazaron también eso este congreso tiene que tomar estos temas y tiene que garantizar el aborto no solo sacándolo del código penal sino permitiendo que el aborto con medicamentos sea accesible a un precio razonable y que esté disponible tanto en hospitales como en farmacias a este precio razonable no solo en los hospitales sino en las farmacias para que las mujeres puedan hacer abortos seguros en sus casas hasta la semana 12 un minuto no, ya terminé muchas gracias le pediría doctor que si tiene los antecedentes sobre la presentación de la defensa de la competencia y la puede dejar a disposición de los diputados sería importante gracias 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 Demiam tiene la palabra la licenciada Fabiana Aliaut traductora pública y literaria madre de 6 hijos y miembro de la sociedad de socorro quiero expresar mi gratitud a los señores diputados por esta oportunidad de exponer todas nuestras creencias sabiendo que en este crisol multicolor de opiniones que se han presentado y todavía se presentarán todos seremos escuchados y considerados yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y como tal integro la sociedad de socorro la sociedad la organización internacional de mujeres más grande en el mundo nosotros creemos en la familia como la base de nuestra sociedad y de hecho creemos que es fundamental en el plan que Dios tiene para nosotros cada uno de sus hijos creemos también que el matrimonio es una institución divina y creemos que todos los hijos tienen el derecho de nacer y ser criados en un hogar donde se los respete se los cuide se los enseñe y se los ame y creemos que cuando un niño es concebido dentro de una relación inestable y que no tiene posibilidades de llegar a hacerlo la mejor opción es la adopción considero firmemente que el aborto no es la solución ni a la cuestión de qué hacer frente a un embarazo no deseado ni al tema de fondo la elección y responsabilidad de cada uno la educación y la lucha contra la pobreza tratar de evitar las consecuencias naturales de nuestras propias decisiones no nos educa y no nos protege sin embargo creo que sí fomenta la irresponsabilidad nadie en su sano juicio se podría sentir bien poniendo fin a una vida por otro lado no tiene sentido que habiendo tantas parejas deseosas de adoptar se le niegue a tantos niños el derecho a vivir recurriendo a un aborto inducido las únicas circunstancias excepcionales que justificarían un aborto serían los casos de violación incesto y cuando el riesgo de vida de la madre o también cuando la vida del niño está ya probada por profesionales que no puede llegar al embarazo que no es compatible con la vida más allá del parto perdón entonces aún en estos casos creemos que necesitamos pensar considerar muy profunda y seriamente esta decisión antes de tomarla incluso consultando a Dios nosotros también creemos que la decisión de cuántos hijos tener y cuándo es una decisión de los padres es privativa de la pareja creemos que el mandamiento de Dios de traer hijos a este mundo sigue vigente y yo por experiencia propia sé que criar hijos nos brinda un gozo incomparable aún bajo circunstancias adversas o con dificultades de distintos tipos sin embargo las relaciones sexuales dentro del matrimonio no sólo tienen el propósito de procrear sino que también hacen al vínculo y a las expresiones fundamentales para unir emocional y espiritualmente a la pareja por supuesto sin embargo entonces nuestra es la responsabilidad y el derecho de decidir la manera en que queremos hacer el control de la natalidad pero jamás jamás va a ser el aborto uno de estos métodos de control de natalidad nosotros planificamos nuestras familias yo tengo gran referencia por la vida la vida nunca fue un accidente esto no es una mera decisión sobre los derechos de unos y otros individuales de una persona o de otra esto es estamos todos frente a un debate sobre la vida y la muerte como cristiana yo siento y tengo el compromiso de defender a los más débiles indefensos de amarnos y cuidarnos todos particularmente a los más indefensos los que tomamos decisiones debemos dejar de lado nuestros intereses egoístas y considerar a los que no tienen voz como lo que realmente son seres individuales únicos irrepetibles que están en el proceso de nacer dar fin a una vida realmente compromete e involucra a la madre con su cuerpo y al bebé con el suyo son dos los cerebros dos los corazones dos separados cuando se unen las células de ambos progenitores para formar una sola ya esa vida cuenta con miles de genes que definen sus características humanas básicas sería un grave error tratar de determinar legislativamente cuando esa vida tiene valor las leyes por las que nos regimos nos afectan profundamente nos protegen nos organizan nos guían y aún nos forman para mí tienen un valor superlativo es así entonces que me parece vital que proporcionen oportunidades y mecanismos para educar y acompañar también a los que cuentan con menos recursos en este caso reforzar y mejorar los cuidados que una mujer necesita durante el embarazo no deseado acompañarla y asistirla apropiadamente durante todo el proceso hasta que pueda dar esa apreciada vida en adopción para que unos padres adoptivos puedan amarlo como merece necesitamos leyes que faciliten y agilicen la adopción para que todas las partes involucradas puedan satisfacer sus necesidades entonces el dar un niño en adopción se convertiría en un acto abnegado que bendice la vida del niño de sus padres de sangre y de los padres adoptivos estar obligados a elegir la muerte de un niño para salvar la vida de la madre es en efecto una falsa opción parafraseando al apóstol Pablo todos deberíamos llegar a comprender que hay un camino más excelente muchas gracias gracias Fabiana tiene la palabra Gabriela Borelli locutora de radio y periodista bueno muy buenos días gracias por esta posibilidad de compartir algunos pensamientos en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo vengo aquí como comunicadora como feminista que se ha formado con otras feministas y que ha aprendido de ellas y también que se ha formado en el aprendizaje de la práctica política feminista que arma otros modos de vínculos políticos y también sociales y también vengo a dar cuenta del cambio enorme que las mujeres las lesbianas los y las trans los cuerpos gestantes hemos provocado en la sociedad abriendo el closet del aborto para siempre la sociedad ya ha dicho yo aborto mi abuela abortó mi vecina abortó ayudé a mi amiga a abortar yo aborté y saben que de eso ya por suerte no volvemos tampoco volvemos al silencio de lo que sucede en nuestros cuerpos hace 20 años era impensado hace más de 20 años que trabajo en una radio en varias radios y era impensado hace 20 años que una mujer dijera a los médicos de comunicación que había abortado y hoy más de 400 actrices 300 periodistas miles y miles que trabajan activamente en los medios de comunicación no solo lo dicen sino que forman se organizan y escriben cartas de intención a ustedes apoyando este proyecto ya no se puede tapar el sol con una mano y durante larguísimo tiempo se ha escuchado la palabra aborto ligado a la palabra hipocresía se decía que es un tema delicado que la sociedad es hipócrita que se merece un debate más profundo pues bien hemos salido de esa hipocresía hemos salido lo decimos a los cuatro vientos las mujeres los cuerpos gestantes abortamos en el pasado abortamos en el presente y vamos a seguir abortando en el futuro pues bien esta sociedad ya no se mantiene hipócrita y sea cual sea la naturaleza de las creencias que profesan nadie puede esconder el hecho que la interrupción voluntaria del embarazo es legal no solo en los casos en que es necesario sino también en los que rige la voluntad y el dinero solo permanece prohibido a la voluntad de aquellas a las que no pueden acceder a la medicina privada hemos vencido la hipocresía las mujeres y los cuerpos gestantes hemos escuchado a lo largo de este debate muchas veces que se los combina a ustedes hacerse cargo de este momento histórico y por qué se nombra la historia justamente porque cada derecho que hemos logrado por la libertad y la soberanía de nuestros cuerpos ha encontrado un momento histórico nuestros reclamos son viejos nos han pedido debatir y debatimos nos han pedido dejar la hipocresía y hemos abandonado la hipocresía y lo hicimos y llamamos a miles de mujeres que están en la calle con el pañuelo verde a también abandonar esa hipocresía por ejemplo ya que este es un momento histórico veamos dos casos de la historia el reclamo por el voto femenino comenzó en nuestro país más o menos en 1910 con varias experiencias de sufragio femenino en San Juan por ejemplo en 1917 y varios pedidos del partido feminista nacional que casualmente lo formaron las dos primeras médicas del país se aprobó recién en la década del 50 medio siglo de pedido incesante de la mitad del pueblo argentino las mujeres por el voto luego el divorcio en 1954 se establece el divorcio en algunos casos con pruebas pero no es hasta la década del 80 que uno puede divorciarse sin causa y con la posibilidad de volver a contrairlo 40 años tuvieron que esperar para conseguir ese derecho nuestro reclamo el reclamo por la ley de interrupción voluntaria del embarazo es nuestro grito silencioso y silenciado del siglo pasado un grito múltiple y colectivo que traemos hasta acá para que ustedes legislen desde el amor de esta lucha porque saben que es la oportunidad de aprobar una ley vital y hermosa porque esta lucha es particularmente hermosa ustedes lo pueden ver cuando salen de acá cuando cruzan avenida Rivadavia pueden ver esa energía colectiva sorora les vengo a contar también de este hecho hermoso esta militancia hermosa que tenemos las que militamos esta ley el derecho de las mujeres es un derecho que el derecho de las mujeres que lo usamos clandestinamente y los pedimos para aquellas que no lo pueden usar hay algo más bello que eso es de lo más humano y vital un reclamo por el cuerpo propio personal pero que en la lucha se vuelve un cuerpo social y ya es el cuerpo de mujeres de varones trans de madres gestantes y de aquellas que decidimos no serlo el que se vuelve un solo cuerpo ese cuerpo social existen más pruebas de la legitimidad humana y social de este reclamo hay algo más bello que votar una ley con este espíritu hay algo más vivo más vital que mirar al otro querer lo mismo que una tiene y ejercer esa solidaridad hay algo más humano que pensar que la otra debe vivir y no sobrevivir a un oberto clandestino a las calles a un cónyuge eso es lo que sucede en las calles los martes y los jueves ustedes lo pueden ver afuera mientras damos este debate aquí les quiero por último contar una anécdota en Italia la ley de interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 1970 pero fuertemente rige la objeción de conciencia una mujer de mi edad lo solicitó en muchos hospitales y le fue sistemáticamente negado apelando a esa a la objeción de conciencia pero como la voluntad de una mujer que decide abortar es muy grande lo realizó clandestinamente y murió esa mujer y traigo a colación se llamaba igual que yo Gabriela Borrelli como cualquiera de nosotras se podía llamar como Ana María Carolina Juliana que han perdido su vida a causa de un aborto clandestino dice un poeta que si alguien me piensa estoy a salvo y nosotras nos pensamos y venimos a exigirles que nos mantengan a salvo de la clandestinidad de nuestra voluntad que hagan honor al gran movimiento humano y amoroso que milita y exige esta ley muchas gracias muchas gracias Gabriela tiene la palabra la doctora Raquel Marcela Biglione abogada y antropóloga muy buenos días ante todo muchas gracias por este espacio de participación muchas gracias nos proponemos considerar en esta mañana la primacía del derecho a la vida y de invocar el principio del favor al más débil esto es en beneficio de la persona por nacer la humanidad en su conjunto se interesó y lo hace actualmente en salvaguardar el principio fundamental del derecho a la vida de todos los seres humanos derecho este nacido conjuntamente con los hombres y mujeres en tanto tales todos en algún momento nosotros nos hemos expresado a favor de la vida ese más alto bien a proteger que es la vida humana sobreentendido como primario está incorporado expresa o implícitamente en toda carta fundamental incluido en declaraciones y garantías así como en códigos leyes tratados y normas internacionales así vemos que el proceso de reconocimiento de los derechos humanos en el mundo tiene marcados sucesos que determinan las etapas históricas de su desenvolvimiento vemos por ejemplo la declaración de derechos de Virginia en 1776 en los Estados Unidos instancia inspiradora del pensamiento de los revolucionarios franceses es que era la corriente unánime de la época la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales de todo individuo luego se llega a otro hito la declaración del derecho del hombre y del ciudadano proclamada por la asamblea nacional francesa en el año 1789 de esta extraemos solo una frase ilustrativa que dice la libertad consiste en hacer todo lo que no daña a otro el ejercicio de los derechos naturales de cada persona no tiene más límites que aquellos que aseguren a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos sabemos que el derecho a la vida se encuentra consagrado en la declaración universal de los derechos humanos que defiende la dignidad humana en su conjunto en su artículo tercero establece textualmente todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona y consideramos que esta afirmación no excluye a la persona por nacer la declaración americana de los derechos y deberes del hombre reconoce en su primer artículo todo ser humano tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona también la convención americana sobre derechos humanos sostiene en su artículo cuarto referido al derecho a la vida y dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente el pacto internacional de derechos civiles y políticos también establece en su artículo sexto y dice textualmente el derecho a la vida es inherente a la persona humana este derecho estará protegido por la ley nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente en lo referido a la convención de los derechos del niño nuestro país dice con relación al artículo primero de la convención sobre los derechos del niño la república argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años en nuestra carta magna los tratados mencionados tienen jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 el derecho a la vida es entonces la base principal del sistema de promoción y protección de los derechos que en que se fundan el resto de los derechos pues son un derivado necesario de la vida por lo que sin el aseguramiento del derecho a la vida nos preguntamos me pregunto de qué sirve la protección de la libertad el honor la dignidad entre otros derechos si no tenemos el fundamental que es la vida en el código civil y comercial de la nación recientemente sancionado en nuestro país se regula en el artículo 19 el comienzo de la existencia humana y dice así la existencia de la persona humana comienza con la concepción se define así el momento desde el cual se considera que se es persona humana como centro de imputación de efectos jurídicos en el ámbito civil el código nos señala con extrema claridad que el comienzo de la existencia de la persona humana acontece desde la concepción destacamos lo que surge de los fundamentos del mencionado texto legal que dice el libro primero se abre con la regulación de la persona humana ella es conforme a la doctrina judicial de la corte federal la figura central del derecho hemos hecho referencia hasta aquí a la vida y nos toca referirnos ahora a la interrupción de la vida al aborto un debate que nos plantea derechos en conflicto el derecho de la mujer a elegir interrumpir su embarazo y el derecho del niño a nacer y de gozar del derecho a la vida y es por estos derechos en conflicto que es necesario considerar con especial atención en su relación a la parte que se encuentra situada en inferioridad de condiciones que considero que es en este caso la persona por nacer parafraseando a Finis los sujetos débiles han de ser protegidos de su debilidad nos dice las personas por nacer son naturalmente débiles y por lo tanto vulnerables es por ello que tienen hasta el momento derechos específicos para protegerlos con la práctica del aborto entiendo se los desprotegería absolutamente pues la decisión de quien puede privarlos de lo único que poseen de la vida proviene de quienes naturalmente deben protegerlos en primer lugar para finalizar expreso sí a las dos vidas muchas gracias por su atención muchas gracias Raquel tiene la palabra el doctor Martín Centurión abogado buenos días a todos me siento honrado me siento honrado de poder estar en este lugar primeramente y a fin de evitar confusión en la sociedad considero indispensable hacer dos aclaraciones primero que este debate no es sobre la despenalización del aborto decirlo así es encubrir la verdadera naturaleza de lo que se está exigiendo este debate es sobre el derecho a abortar y más específicamente sobre un derecho libre e irrestricto a abortar surge así del proyecto de ley que ha tenido mayor número de adhesiones en su artículo 1 que dice toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 14 semanas artículo 2 toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud artículo 3 toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos y continúa como vemos en ningún lado hace mención a una reforma del código penal ni habla de la despenalización del acto de abortar sino que siempre habla del derecho a abortar aclaro que no estoy en contra de los derechos de la mujer al contrario sin embargo hacer esta distinción resulta fundamental ya que no es lo mismo que a un acto se le quite la sanción penal que otorgar legitimación jurídica para exigir la realización de ese acto comprometiendo al Estado a la tutela de ese derecho punto 2 y siguiendo con esta línea de aclaratorias tampoco estamos tratando el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo ya que interrupción supone la suspensión temporal de un proceso que puede reanudarse en algunas ocasiones desde la última instancia donde quedó y en otras ocasiones desde su inicio pero siempre se trata del mismo proceso lo que aquí no sucede el aborto lisa y llanamente pone fin a la vida y aquí no hay posibilidad de reanudar absolutamente nada entre tantas cosas que escuché decir en este lugar una de las que más llamó mi atención fue la afirmación categórica y cito de que el derecho internacional de los derechos humanos no es un obstáculo para la despenalización del aborto que propone el proyecto de ley aclaro que estoy haciendo alusión a una ponencia que respeto muchísimo fue muy buena pero si más allá de eso en esta primer expresión encuentro la primera discrepancia en cuanto a mi postura ya que el proyecto de ley como dije no propone la despenalización del aborto sino que propone el otorgamiento de un derecho al aborto libre e irrestricto lo que es diametralmente diferente se ha dicho en este recinto que a la luz del caso Baby Boy se ha hecho una interpretación sesgada del artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos por parte de quienes defendemos la vida desde la concepción por cuanto se ha omitido hablar de la salvedad que expresa que el derecho a la vida estará protegido por la ley y acá viene la salvedad entre comas que dice en general desde la concepción lo cual abriría el juego a distintas interpretaciones al respecto sin embargo dicho análisis ha sido tan sesgado como la interpretación que critica ya que ha omitido aclarar que del análisis del mismo caso estas distintas interpretaciones encuentran su límite inmediatamente cuando dice y cierra el artículo prescribiendo que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente con lo cual un aborto practicado sin una causa sustancial sería incompatible con el citado artículo por lo tanto estoy seguro que este proyecto de ley de aborto libre e irrestricto es antijurídico e inconstitucional quiero decir que los artículos 10 H y 12 1 de la CEDAW no otorgan abiertamente como se ha dado entender un derecho a la mujer a decidir el número de hijos ni mucho menos que la vida para ellos fuera el aborto sino que hablan de la planificación familiar por medio de un medio muy distinto que no es el aborto y es la información y el derecho de acceder a esa información quiero también expresar que los artículos 11.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos no resguardan un derecho exclusivo de la mujer a la privacidad sino de todas las personas por lo tanto no se infiere de dichos artículos citados en otras ponencias que el aborto sea un acto privado de la mujer definitivamente nuestro ordenamiento jurídico a lo largo y a lo ancho de toda una normativa vigente que en estos días se ha repetido vez tras vez en este recinto prescribe que la existencia de la persona comienza con la concepción y bajo esta prescripción la eliminación de una persona nacida o no nacida jamás puede dejar de ser una cuestión de orden público y por lo tanto jamás puede pertenecer a la esfera de la vida privada de una persona sea hombre o mujer apoyo el avance de la igualdad entre hombres y mujeres las mujeres tienen que ser respetadas tienen que tener los mismos derechos que cualquier hombre sin embargo en un estado de derecho y democrático los avances de los derechos y libertades de unos no pueden ser jamás en detrimento y en sacrificio de los derechos y libertades de otros y que no me digan que a las 14 semanas con un corazón que late un cerebro que funciona capacidad sensorial de dolor extremidades formadas y desarrolladas incluso con movilidad no es una persona es una persona y para nuestro ordenamiento jurídico es sujeto de derechos con las mismas garantías que todos nosotros los aquí presentes que paradoja cuando hablan de aborto como medida de salud un minuto toda vez que abortar conlleva la exposición a un procedimiento invasivo y riesgoso con un tremendo trauma post aborto al que se expone la mujer si de evitar un sistema de violencia contra la mujer se trata todo esto no cabe duda que las mujeres están siendo dirigidas a un nuevo sistema de violencia violencia camuflada de derechos humanos y libertades la violencia de género del siglo XXI la problemática del embarazo vulnerable existe y es real pero el aborto no es la solución antes que aborto legal libre y gratuito propongo educación eficaz y eficiente adopción simple rápida y segura una nación que ilumine al mundo paz amor y sabiduría cierro invocando en este lugar el nombre y protección de Dios fuente de toda razón y justicia para que guíe la mente y el espíritu de todos ustedes nuestros queridos legisladores muchísimas gracias muchas gracias Martín tiene la palabra el doctor Ricardo Rizzi médico doctorado en medicina y cirugía buenos días muchas gracias felicitaciones a los movimientos de mujeres que impulsaron que nuestros diputados originaran este maravilloso debate quiero hacer un homenaje a la primer diputada que presentó un proyecto hace muchísimos años que fue la diputada por el partido radical de la capital federal doña Florentina Gómez Miranda desde entonces hasta hoy se han presentado decenas de proyectos y por suerte y por suerte es la primera vez que podemos venir y cada uno expresar su opinión me convocaron como académico como ex profesor de obstetricia director de la maestría en salud sexual y reproductiva de la universidad nacional de Córdoba pero voy a hablar como médico asistencial como que fui médico muchas decenas de años de la principal maternidad de mi provincia con 5.000 nacimientos anuales en esa en esa en esa forma de actuar vi morir mujeres por abortos inseguros y nunca me puedo olvidar más o menos hace 30 años una jovencita estudiante universitaria mendocina que le habían hecho un aborto con una aguja de tejer y murió agarrándome de la mano y pidiéndome de no morir el síndrome de Mondor esta infección generalizada se la llevó y nosotros con las asistentes sociales del hospital tuvimos que recurrir a sus familiares en Mendoza y que vinieran a buscar su cadáver en un reciente reportaje en el diario La Nación un prestigioso ginecólogo de esta capital que se dedica a la fertilización in vitro manifestó que son pocas las mujeres que mueren en la Argentina sin embargo encontré un artículo del 24 de noviembre de 2016 de la Academia de Fertilización Humana y Embriología de Gran Bretaña que informa que casi dos millones y medio de embriones son destruidos deliberadamente en el Reino Unido en los últimos 25 años es decir que se destruyen 100.000 huevos fecundados por año en Inglaterra y encontré también en el diario Clarín del 21 de febrero del 2011 al presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva que dijo que desde la perspectiva estrictamente científica la tesis de que un embrión es una persona es insostenible de los 40 millones de abortos que se producen por año en todo el mundo 70.000 mujeres mueren por prácticas inseguras que son 192 por días en la Argentina en los últimos años han muerto muchas así que discrepo con mi querido y admirado colega que manifestó eso en el diario de la Nación de que son muy pocas las mujeres que mueren una sola mujer que muere es lo que las leyes que tienen que salir de este congreso tienen que impedir porque esa única mujer que muere generalmente muere joven muere sin haber completado todavía ni siquiera su educación su realidad laboral su realidad personal su condición de mujer y muchas veces deja hijos huérfanos de madre según la OMS 8 de cada para mujeres que sufren muerte materna es causada por un aborto inseguro mientras que en los países donde el aborto es legal muere una sola mujer cada 100.000 prácticas abortivas yo estoy aquí para pedir a diputados y diputadas que no permitan que ninguna mujer muera una sola que muere es una tragedia ya lo manifesté anteriormente y aquí me voy a referir a la bioética que otros me han antecedido y también han hablado el juramento hipocrático habla de dos temas en la bioética que son la no maledicencia y la beneficencia la beneficencia en este caso es impedir que una mujer vaya hacia un aborto inseguro la no maledicencia es permitirle a la mujer que decida por sí mismo y no forzarla a tener lo que no quiere tener pero en los años 70 el informe Belmond incorporó dos elementos más a estos dos tópicos hipocráticos de la bioética que son el principio de autonomía y el principio de justicia con el principio de autonomía se explica que la mujer debe tener libertad de decidir para procrear o para no con el principio de justicia que es un concepto social y se basa en el derecho a la equidad que es el valor supremo hoy de la salud pública la equidad es el valor supremo de la salud pública todos los habitantes del mundo tenemos derecho a la misma atención sanitaria referido al aborto en nuestro país no hay equidad está demostrado que el aborto en la república argentina es una cuestión de clase social solo las mujeres sin recursos arriesgan vida y arriesgan salud cuando leemos una muerte materna por aborto siempre es en un hospital público nunca en una clínica privada o de obra social un minuto gracias por lo tanto legalizar el aborto no significa que se va a forzar a las mujeres para que aborten como no resultó obligatorio ni el divorcio ni el casamiento en parejas del mismo sexo solo significa convertir una práctica que se realiza con ley o sin ley en segura y confiable por ello legalizarla representa una acción positiva contra la inseguridad y el peligro de muerte de miles de mujeres el aborto inseguro es un problema de salud pública no es un tema teológico ni ideológico es necesario reconocer la equidad de género solo las mujeres se embarazan deben prevalecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el derecho de su mujer a su autonomía combinado con la necesidad de prevenir un aborto inseguro justifica la provisión de aborto seguro mediante las leyes que seguramente promulgará este congreso muchas gracias muchas gracias Ricardo voy a dar la palabra a la última expositora de este primer bloque de la mañana de esta jornada le pido a todos los expositores si pueden quedarse porque luego tenemos muchas preguntas de los diputados para responder tiene la palabra la licenciada Renata María Eugenia Biglione psicóloga y traductora de inglés sí buenos días solo una aclaración mi título es psicóloga egresada de la universidad de Costa Rica muchas gracias para comenzar deseo agradecerles a los señores diputados presentes por permitirme exponer en esta sala lo que nos convoca no es otra cosa que debatir el derecho a la vida de la persona por nacer acá no se trata de plantearse si hay o no una vida humana en juego la ciencia nos ha dado fundamentos suficientes para saber que es así que se trata de una vida y del derecho a vivir de un ser en gestación si creemos realmente que estamos hablando de una vida humana entonces el debate ya deja de ser sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y sobre su propio cuerpo y debe enfocarse en la vida de aquel que aún no nació pero que goza de igual manera del derecho a vivir del que hemos gozado nosotros cuando nacimos no tengo dudas de que si examinamos profundamente nuestro interior tendremos que respondernos que la vida comienza en el momento de la concepción y se prolonga desde entonces hasta la muerte no debemos cosificar a los que aún no han nacido sino que tenemos que ver la realidad tal cual es nos encontramos frente a una persona por nacer ¿qué es entonces la vida? ¿cómo podemos definirla? el término vida viene del latín vita y es el tiempo que transcurre desde el momento de la concepción hasta la muerte la vida es la existencia misma comienza y termina sin embargo la vida es también todo lo que haremos durante el tiempo que vivamos las metas los sueños los proyectos los logros y los fracasos cuando hablamos de poner fin a una vida no solo se acaba con la vida como existencia sino también con todo aquello que ese ser humano iba a realizar durante su tiempo de vida como concepto abstracto la vida tiene un sentido pero llevado a lo concreto de las acciones y los comportamientos cotidianos cobra otro valor es entonces que debemos considerar que con el fin de una vida mueren también todos los actos y las conductas de una persona con la muerte antes de nacer se termina también todo el legado que esa vida hubiera podido dejar un primer aspecto que deseo abordar es el del sujeto de vida la persona aún no nacida tiene un único bien su propia vida hablar de aborto es lo mismo que decir que le arrebataremos el único bien que posee este debate ético sobre la vida nos remite al deseo de vivir que es natural en la gran mayoría de las personas nadie tiene la potestad de decidir sobre la voluntad de vivir de alguien más nosotros que vivimos y amamos nuestra vida no podemos sino identificarnos con esa persona por nacer nuestro amor por la propia vida debe extenderse al amor por la vida del otro el principio el principio de derecho a la vida es universal y absoluto y tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizarlo cada uno de nosotros debe plantearse si su derecho a vivir es superior al derecho a vivir de la persona por nacer y la respuesta es no un segundo aspecto en este debate es el tema de la libertad de elegir la libertad es un bien necesario para desarrollarnos en la vida pero en ningún momento esa libertad de que gozamos debe traducirse como indiferencia al derecho de vivir del otro libertad no quiere decir que todo está permitido la libertad de elegir debe sujetarse al derecho superior a la vida del otro por nacer un tercer planteo es que la persona es un bien en sí mismo cada individuo es un ser único cada persona es un ser que se distingue de las demás personas por características individuales y específicas y por eso cada uno de nosotros tiene un valor insustituible cada ser humano tiene una historia que le es propia y cada una de esas historias comienza desde el momento en el que fuimos concebidos todos y cada uno de nosotros hemos hablado en alguna oportunidad sobre algún acontecimiento sucedido durante los meses en los que éramos gestados y a esos hechos los incluimos como parte de nuestra biografía de quienes somos nuestra historia de vida no comienza a partir de nuestro nacimiento sino a partir de nuestra concepción tenemos tenemos el deber ético de proteger la vida de cada ser humano haya este nacido o esté aún por nacer y debemos hacerlo gracias y debemos hacerlo con el mismo ímpetu con el que defenderíamos nuestras propias vidas y tenemos la obligación de permanecer fieles a este principio ético del derecho a la vida que es el principio más alto ante estos y otros planteos les pregunto ¿están realmente convencidos de que no estamos hablando de vida humana? de la vida de un ser humano que aún no nació pero que tiene tanto derecho a vivir como nosotros creo que como sociedad tenemos que ser capaces de dar una respuesta diferente a la problemática de la indiferencia y el rechazo hacia la vida de un ser que tiene como nosotros derecho a vivir muchas gracias muchas gracias bueno quiero agradecer a todos los expositores de esta mañana realmente hemos tenido posiciones muy buenas que nos han realmente enriquecido en este debate histórico que estamos dando en la Cámara de Diputados sobre los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y es histórico porque también además les quiero contar que lo ha reconocido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está celebrando una audiencia en estos días y justamente ha reconocido la importancia que se pueda debatir este tema en la Argentina como lo estamos haciendo así que creo que es un reconocimiento más a todo el trabajo que están haciendo todos los diputados de esta casa y por supuesto los expositores que hasta ahora han concurrido aquí a estas jornadas si les parece vamos a empezar con las preguntas tengo muchas van a tener dos minutos cada expositor para responder así podemos cumplir con el tiempo y a las 13.30 terminar así que voy a empezar con una pregunta para el doctor Guzmán ¿se encuentra? sí la diputada Moisés en su experiencia no doctor quédese ahí puede responder desde su lugar tiene micrófono ahí gracias será leo doctor es de la diputada Moisés en su experiencia en el ¿qué dice? en el interior del país ¿considera oportuna la legalización del aborto? ¿tiene datos concretos de la provincia de Jujuy más allá de los datos oficiales? bueno yo le tengo que decir que en la provincia de Jujuy es poco nada lo que tengo que hablar porque nunca se ha hecho la educación sexual integral y sistemática se ha hecho solamente en mi ciudad San Pedro de Jujuy y puedo decirle que los abortos bajaron estrepitosamente a lo que era 1990 hasta el 2017 se producen casi 400 abortos en el 90 y ahora no llegan a 170 promedio por año y mortalidad cero en mi ciudad de hace varios años por causa de aborto es decir vuelvo a insistir todos estamos a favor de la vida pero habrá que tomar alguna medida por el tema de aquellas mujeres que por cualquier causa que fallaron los anticonceptivos que no pudieron entregar que no tiene información que no pudo elegir como corresponde de alguna forma habrá que protegerla a esa mujer a los niños y no estoy hablando de la matanza indiscriminada de niños estoy hablando de la seguridad de las personas de las familias y vuelvo a insistir hasta que la educación de los efectos que buscamos van a pasar 10 años y seguramente en ese lapso van a morir muchas mujeres y justamente las que menos recursos tienen entonces tendríamos que ver de qué forma implementar en forma urgente todo lo que es educación sexual y el acceso a la anticoncepción y de esa forma el aborto solo va a bajar a cifras insignificantes como la que estamos teniendo en este momento en San Pedro gracias doctor una pregunta para Carmen Fontán ¿se encuentra? sí de la diputada Elisa Soraire de aprobarse el proyecto de interrupción voluntaria ¿qué pasa con las provincias que protegen la vida desde la concepción? ¿es lo mismo despenalizar que regular la interrupción voluntaria del embarazo? gracias por la pregunta que me permite esplayarme en dos aspectos no es lo mismo despenalizar que legalizar el aborto perfectamente podría haberse derogado el artículo 88 del código penal que incrimina a la mujer y perfectamente hubiera quedado desincriminalizado y eso es una facultad que tiene absolutamente el congreso distinto es legalizar el aborto que a mi modo de ver y esto lo comparto con el doctor Martín que me presidió en el uso de la palabra al estar regulado como un derecho al aborto que no está contemplado ni en ninguna constitución ni en ningún instrumento internacional el aborto así no está contemplado ni siquiera y acá hablaron de baby boy y voy a hacer una aclaración ahí no se interpretó el artículo 4 en realidad porque la que era parte era Estados Unidos y Estados Unidos no es signatario del pacto de San José de Costa Rica o sea que mal podría haberse interpretado el pacto internacional perdón el convenio sobre derechos humanos porque ellos no son parte y ellos solo como miembro de la OEA lo que se interpretó fue la declaración universal de los derechos y del hombre así que imposible haber extraído ese concepto y por último yo considero que las 13 provincias que tienen consagrado el derecho a la vida desde la concepción en la que nos incluimos los tucumanos que tenemos tres disposiciones el preámbulo y dos más y que se reservan el derecho a la jurisdicción en materia de salud la corte ha dicho salud y vida van de la mano yo entiendo perfectamente que aún en el caso de desincriminación del aborto el aborto sigue constituyendo un acto antijurídico y en consecuencia las provincias perfectamente pueden abstenerse porque el bloque de convencionalidad se aviene más con las normas constitucionales que protegen el derecho a la vida que con esta ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene una pregunta para Martín Centurión de la diputada Banfi usted dijo que el derecho internacional de los derechos humanos son efectivamente un obstáculo para otorgar un derecho al aborto libre e irrestricto ¿por qué entonces el derecho internacional no ha condenado a los países que han legalizado el aborto en los últimos 10 años incluso países asignatarios de pactos internacionales de derechos humanos? Perdón estaba pendiente de que no podía prender el micrófono no sé si me podría repetir presidente disculpe es de la diputada es de la diputada Banfi la pregunta usted dijo que el derecho internacional de los derechos humanos son efectivamente un obstáculo para otorgar un derecho al aborto libre e irrestricto ¿por qué entonces el derecho internacional no ha condenado a los países que han legalizado el aborto en los últimos 10 años incluso países asignatarios de pactos internacionales de derechos humanos? En primer lugar voy a aclarar que no dije que es efectivamente un obstáculo dije que no es cierto que no sean un obstáculo no es lo mismo en segundo lugar bueno hay que analizar cada caso en particular el mismo caso Baby Boy también cada caso tiene sus particularidades lo que estoy hablando yo en particular es de que no admitiría lo que se está planteando en el proyecto de ley que es un derecho a abortar de manera libre e irrestricta no sé si aclara si responde la pregunta gracias doctor pregunta para Demian Sayat ¿se encuentra Demian? sí ahí lo veo ¿usted es consciente de la perdón de la diputada Carmen Polledo ¿usted es consciente que dijo que las mujeres deberían poder comprar sin receta el oxaprost que tiene otro uso médico y así poder producirse solo en su domicilio el aborto? ¿es consciente que se necesitan controles médicos ecográficos para ver si no quedaron restos en el útero de la mujer y así caer en una infección generalizada que podría llevarse la vida de la mujer? ¿usted sabe que el 30% de los abortos con misoprostol son derivados a centros hospitalarios ya que necesitan prácticas quirúrgicas para salvar a la mujer? ¿hablo de legrados o raspajes? no, hablo de ser bueno gracias por la pregunta son muchas si usted quiere le voy leyendo sin ese claro que soy consciente de lo que dije lo que pedimos en el escrito que el misoprostol tiene que ser de venta libre eso es para cumplir con la disponibilidad y la accesibilidad del medicamento nosotros pensamos que el aborto con misoprostol hasta las 12 semanas es una práctica segura que puede practicar la mujer la niña el adolescente o el varón trans en su casa y obviamente después tiene que contar con toda la información tanto previa puede hacer consultas médicas previas o posteriores y posteriores claramente pero se puede hacer el aborto no en un sistema hospitalario hasta la semana 12 después de la semana 12 si es mucho más riesgoso ya no recomendamos que el aborto se haga fuera de un ámbito hospitalario y y bueno por eso decimos que en realidad lo de la venta bajo receta y la venta libre es para garantizar la disponibilidad del medicamento actualmente acceder a recetas sobre todo porque también también tenemos el la la el 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 la manera en cual en la palabra la cual se receta se se vende el misoprostol hace que algunos médicos no quieran recetarlo porque no pueden poner el diagnóstico para lo cual lo están recetando entonces necesita de un médico que quiera ir un poco más allá de lo que usualmente hacen y eso no es fácil de de conseguir entonces sacar ese requisito de la receta archivada junto con otro tipo de medidas facilitaría que el 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 esencial no sé si contesté todas o sí no solamente preguntarle si 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 usted si esta última parte si es consciente que hay el 30% de los abortos como hizo el prostor son derivados a centros hospitalarios si la verdad que que no no sé en qué periodo se referiría esa esa ese ese número si es después de las 12 semanas probablemente sea así no tengo el dato acá preciso solo sé que en la guía de la OMS en los manuales que nosotros distribuimos con información basada en la OMS y en Flaxo no hasta la semana 12 eso no sucede bien gracias doctor de todas maneras seguramente que los obstáculos en las recetas se resolverían de acuerdo a la regulación que se se pueda aprobar o no posteriores no bueno pregunta para la doctora Ferrer ¿se encuentra? si está doctora no está todo bien disculpe no hay problema de la diputada Donda ¿cómo resolvería usted como juez en los casos de con de contradicción de derechos será? ¿se da? no ¿eh? acá dice Ferrer doctora diputada ¿dónde? acá está bueno ¿de vosotros entonces? ¿se le parece? bueno esta la dejamos porque no tenemos la letra disculpe doctor después no está bien vosotros para el doctor Cabrera ¿se encuentra? sí de la diputada Alejandra Martínez ¿puede explicarnos por qué la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no entra en contradicciones con la convención de los derechos del niño y las argumentaciones del documento que elaboraron junto al doctor Evia sobre el veto del doctor Tabaré a la primera ley de legalización del IBE en Uruguay? perfecto muchas gracias y aprovecho para conectar y sé que no está en la pregunta con el argumento que se sigue repitiendo del artículo 4.1 de la convención americana no quiero hacer análisis aburrido pueden leer hay un montón de artículos esto se ha escrito en exceso diría yo el caso Baby Boy es un caso de Estados Unidos donde Estados Unidos pedía que se interpretara la declaración americana a la luz de la convención americana en esa decisión la comisión interamericana dice que el artículo 4.1 en sí mismo no impone ninguna restricción directa para los países y aquí me parece importante hacer esa argumentación decir que cada país a nivel doméstico tiene que decir hay una dimensión doméstica de análisis de derechos constitucionales pero a nivel de derechos internacional y si hay un mensaje que podemos dejar claro aquí no hay un conflicto entre la convención americana y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en ese contexto podemos compartirlo con Martínez escribimos y con Fanny Gómez Lugo y Analia Banfi que son las dos abogadas que tuvieron más de 10 años en la comisión interamericana en el sistema interamericano escribimos un artículo que analizaba el veto del presidente Tabaré Vázquez cuando Tabaré Vázquez veta la ley dice no la tenemos que vetar porque si no nos tocaría denunciar la convención de los derechos del niño nos tocaría salirnos del sistema interamericano lo cual no pasó después cuando aprobaron la ley el congreso en Uruguay el argumento era bastante sencillo era decir que se usa esta retórica pero en realidad no hay una fundamentación de derecho internacional yo no diría que esto se tiene que hacer caso a caso porque estamos hablando de derecho internacional como se genera en el derecho internacional cuando hablemos de derecho constitucional creo que si hay que hacer un análisis caso por caso cada país tiene que hacer su análisis de derecho constitucional pero de derecho internacional no se deriva ninguna barrera que imponga el derecho internacional para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y creo que eso quede claro porque a veces seguimos como recontaminando la conversación la idea es seguir teniendo las mismas discusiones y volver a tener la misma discusión la misma discusión Uruguay tiene interrupción voluntaria del embarazo no ha tenido que denunciar la convención americana no ha tenido que denunciar la convención de los derechos del niño y ha reducido drásticamente la tasa de mortalidad materna y logrado los objetivos que se perciben en salud pública entonces si desde esa perspectiva de derecho internacional somos coherentes no hay un conflicto que surja aprovecho para preguntarle si puedo ampliar lo que estaba diciendo doctor otra pregunta de la diputada Carmen Polledo que dice para usted acatar lo que dice la norma es no ser intelectualmente honesto para mí la honestidad intelectual tiene que ver con el análisis que hacen juristas donde están torciendo el derecho para justificar un argumento esa es la honestidad intelectual ser honesto en el análisis legal del derecho internacional aquí ha habido expositores que han venido el doctor Vulco vino mucha gente a hablar de derecho internacional y a decir que cuando uno lo interpreta con los principios rectores del derecho internacional no surge ningún conflicto el argumentar que hay un conflicto es para tratar de vender un argumento que en realidad no está desde derecho internacional que es lo que yo puedo comentar en este congreso porque no soy abogado argentino muy bien gracias una pregunta para Carmen Fontán de la diputada Brenda Austin ahí la leo estoy esperando que se acomode la expositora usted mencionó los tratados son dos preguntas la primera en el cierre de su intervención usted quiso decir que independientemente de lo que sancione este congreso en el marco de la facultad que le confiere el artículo 75 de la constitución nacional Tucumán no lo acataría no cree que eso violenta la distribución de competencias de nuestra república federal le leo a esa primero responda por favor después le leo a la siguiente porque creo que es importante que responda a esta pregunta una cuestión mínimamente previa porque he sido aludida cuando habló de baby boy doctor le aclaro nosotros tenemos una declaración interpretativa de la convención de los derechos del niño que no la tiene en el resto de los países que no lo tiene tampoco Uruguay y que le aclaro que fue admitida por el resto de la comunidad internacional que es signataria de la convención de los derechos del niño por el artículo 2 inciso D de la convención de Viena es obligatoria para el estado argentino o sea que violarla con un proyecto de ley como este acarrearía responsabilidad internacional para el estado y le contesto muy brevemente no estoy son 13 las provincias que admiten el derecho a la vida desde la concepción o sea hay 13 estados en la Argentina que lo reconocen desde la concepción y no significa de ninguna manera no acatar el orden federal el orden federal supone tres órdenes de relaciones subordinación coordinación y participación en ejercicio de poder de policía que abarca el derecho a la salud es una de las competencias coordinadas del estado federal y que a las provincias en virtud del artículo 121 retienen como propio porque no lo han delegado en consecuencia ya tenemos jurisprudencia a nivel de la provincia de Córdoba en que fueron declarado en constitucional la resolución del ministerio que aplicaba la doctrina de FAL y se avino más el bloque de constitucionalidad provincial con el bloque de convencionalidad federal que lo que es este proyecto de ley que realmente al aplicar este derecho al aborto digamos entre comillas no puede existir en nuestro sistema constitucional la posibilidad de que si no hay un estado verdadero de necesidad uno de los derechos se aniquile la idea es que los dos derechos deben protegerse y nunca puede ser uno aniquilado si no existe verdadero estado de necesidad gracias doctora le pido que la jurisprudencia que hizo alusión de la ciudad de provincia de Córdoba la acerque porque no creo que es de Córdoba porque más porque más allá del tema en discusión digamos que estamos debatiendo es una preocupación que una provincia argentina pueda no no acatar una legislación que se sancione a este congreso independientemente del tema que estemos sancionando así que le pido por favor se la voy a alcanzar es de la es de la cámara tercera de la provincia de la cámara civil de la provincia de Córdoba y no desacató reconoce el texto de los artículos 86 pero dice que las conductas antijurídicas que afectan la salud ellos perfectamente hicieron el control de convencionalidad y la descalificaron ese orden que aplicaba la resolución y le digo un excelente fallo de barrera boteler gracias doctora le pido sí que lo acerque así está a disposición de todos los diputados creo que nos van a poder ilustrar muchas gracias es un fallo que no está firme está bueno está bien pero igual está bueno que lo acerquen y lo analizaremos y después con la información podremos tener más información diputada gracias la segunda pregunta que le hace la diputada Austin es si usted mencionó los tratados de derechos humanos qué opinión le merecen las recomendaciones emanadas de los órganos de monitoreo que recomiendan despenalizar el aborto en Argentina comité de derechos del niño comité de derechos humanos de la ONU comité de derechos de la ONU está bien para usted doctora está firme doctora está firme no sigamos con la está bien está bien ya está eso después lo acá la doctora nos sacó muy gentilmente nos acercó el fallo así que queda a disposición de todos los señores diputados y señoras diputadas hola hago una una aclaración principal la mayoría de las recomendaciones que han venido sea del comité de los derechos del niño del comité de derechos humanos que son recomendaciones sirven como guía pero no son obligatorias de ninguna manera también han puntualizado que no estamos adoptando políticas sistemáticas para ayudar a la mujer y al niño que son la prioridad y dijo la OC23 de la corte interamericana el estado debe adoptar todas las disposiciones para evitar que esté amenazado el derecho a la vida ese es el problema señores tenemos que tomar responsabilidades y políticas públicas para proteger a la mujer y al niño por nacer la solución nunca puede ser matar a un ser humano gracias doctora una pregunta ay no tengo la expositora está la diputada Martina Villadas para quien es la pregunta diputada Leonor mientras voy voy leyendo una de la para Susana Jasper de ¿se encuentra Susana? de la diputada Cornelia Schmitt-Liermann el aborto iguala en principio está comillado seguramente habrá sido una frase que usted puso ¿me puede explicar cómo sería la ecuación de igualdad ante un niño que mereció la vida y uno que no tuvo esa suerte? me estoy refiriendo en esa frase que en la situación actual la que muere es la mujer al despenalizar evitamos la muerte de mujeres en ese sentido doble gracias una pregunta para el doctor Rizzi ¿se encuentra el doctor? ¿sí? ¿lo tenemos? ¿está el doctor? ¿Rizzi? ahí está doctor es una pregunta de la diputada Victoria Donda ¿cuánto tiempo transcurre desde la concepción hasta que se inicia la sinapsis nerviosa? ¿puede aclarar qué es la sinapsis nerviosa? en el caso de un trasplante de corazón ¿este órgano late? ¿ahora sí? ok gracias las sinapsis nerviosas es la formación prácticamente de todo el componente que arranca desde el cerebro cerebelo hasta los sistemas inferiores del sistema nervioso hay teorías investigaciones sobre todo de un teólogo y biólogo de apellido Sanz en Bélgica que dice que las sinapsis nerviosas recién se constituyen en la decimosegunda semana entonces él establece una comparación con los trasplantes cuando deciden los médicos sacar un órgano de alguien que está a punto de morir cuando desaparece la sinapsis nerviosa cuando el electroencefalograma se pone plano puede ser que el corazón siga latiendo pero con el electroencefalograma plano se produce la ablación del órgano para ser trasplantado no sé si había otra pregunta no me acuerdo no en el caso de un trasplante de corazón este órgano late no sé si eso quedó respondido es posible que sí que siga latiendo y pero está totalmente pautado en los trasplantes que la ablación porque se necesitan órganos que estén disculpen la expresión que es muy fea frescos para poder ser trasladado al lugar a donde va a ser colocado nuevamente entonces cuando el electroencefalograma se convierte en una línea plana allí proceden a la ablación puede que esté latiendo o no gracias doctor pregunta para la doctora María Magdalena Galifian ¿se encuentra? Sí de la diputada Paula Oroz concretamente ¿qué medidas deberían explicarse en caso de mujeres que ya han tomado la decisión de no criar a sus hijos antes del nacimiento? y segunda pregunta a su criterio ¿qué lugar ocupan los padres varones en la decisión de las mujeres sobre su maternidad? Bien comienzo por la primera en mi exposición yo proponía que trabajáramos intensamente en políticas públicas de acompañamiento frente a mujeres que han tomado la decisión que puede ser reversible pero que han tomado una decisión firme por no desear la maternidad o no ser posible para ellas la maternidad y hoy tenemos el marco legal y la intervención es a través de las leyes de protección integral de niñas niños y adolescentes estas leyes están creadas para proteger a todos los niños y adolescentes y en nuestro sistema legal no puede haber ningún tipo de dudas desde la constitución para abajo que se es niño desde la concepción lo que no tenemos una práctica activa en realizar es esta aplicación de medidas de protección integral prenatales por qué no disponer a través de los órganos administrativos de ciudad autónoma de cada una de las provincias medidas de protección integral que acompañen a esta mujer en conflicto con su maternidad y en cambio sostener lo que sucede en muchos casos y es habitual y lo vemos en el trabajo diario de forzar a una maternidad no querida de intentar alternativas luego del nacimiento en lugar de acompañar cuando la decisión ya se ha tomado y ha sido firme informada desde antes del nacimiento de asumir esa maternidad por qué no acompañar un camino más amoroso y cuidado de un paso del nacimiento a las manos de la persona o de la pareja que está esperando para adoptar creo que también hay que ajustar las prácticas y hay que ajustar la interpretación de las normas porque lamentablemente como lo decía también el código civil y comercial pone a la mujer y al varón que han sido padres y que desean dar a sus hijos en adopción en una posición de sospechosos de querer traficar con la vida de sus hijos y por eso ponen plazos por ejemplo la madre no puede la madre y el padre no pueden expresar el consentimiento válido hasta 45 días después del nacimiento no se admitiría nunca un consentimiento prenatal y esto lo que hace en algunos casos es obstaculizar ese paso como decía amoroso y continuado de manos de aquella persona que ha dado a luz y no quiere asumir su maternidad a manos de quienes están dispuestos a constituirse en padres que son miles y miles de personas y parejas en todo el país gracias había una segunda pregunta no está respondida muy bien muchas gracias una pregunta para Dolores Ramón Mejía se encuentra Dolores de la diputada Mayra Mendoza que ha determinado la ciencia sobre el desarrollo de la corteza cerebral en qué semana de gestación se produce antes de ello existe actividad cerebral bueno creo que fue respondida por el doctor más allá de de cuando en realidad cualquier punto que se ponga es arbitrario estamos hablando como dije en la exposición de un desarrollo no estamos hablando de un punto específico una vez que se desencadene el desarrollo va a terminar en un en un sistema nervioso como como el de cualquiera no sé no sé si eso contesta la pregunta gracias una pregunta para Gabriela Borrelli de la diputada Alicia Terada si la persona por nacer no tiene derecho humano y amoroso por qué por qué el derecho a la vida de la mujer es superior al derecho de la persona por nacer bueno en mi exposición yo no no hablé de eso vine como comunicadora me formé en literatura quería dar cuenta de la dimensión humana de las mujeres que nos hemos sometido a esa práctica no no toqué ese punto en el debate donde comenzaba la vida ni lo amoroso de del feto no hablé de eso por eso no sé me siento eximida de la respuesta porque no hablé de eso hablé de otra dimensión hablé específicamente de las mujeres que deciden abortar y del movimiento de mujeres social que acompañan a cada mujer individualmente que quiera abortar pero no en mi exposición no hablé de eso así que me siento eximida de responder gracias una pregunta para María Magdalena Galifiant del diputado Horacio Goycochea ¿por qué dijo usted que el código civil y comercial pone obstáculos a la adopción de los recién nacidos? ¿por qué niega que exista un derecho humano de la mujer a interrumpir el embarazo? bien retomando lo que venía diciendo antes esos obstáculos nacen de una convicción de aquellos que redactaron el anteproyecto de que había que poner trabas para evitar el tráfico de niños evitar lo que decían estos autores los niños puestos y eso hace que se fuercen intentos de mantener a la familia de origen a toda costa y cuando hay una decisión clara de la mujer de no asumir la maternidad esto es contraproducente tanto puede constituir una situación de violencia para esta mujer que ya tomó una decisión como obviamente para este niño que lo sometemos a una especie de prueba y error yendo y viniendo intentando ir a la familia extensa intentando ir a hogares de acogida en vez de favorecer una adopción lo mismo que la prohibición lisa y llana de esas entregas directas vistas también sospechosamente como una posible situación de tráfico de niños que en la mayoría de los casos no es así por supuesto que el control y el acompañamiento del Estado tiene que estar presente para evitar que el tráfico de niños se dé y la otra pregunta era con respecto al derecho bueno varios de los que hablaron a continuación insistieron en este punto no hay un derecho humano ni de la mujer ni del varón a poner fin a la vida de otra persona humana sostener esto es una construcción teórica para justificar algo que a todas luces contraría el sentido común no puede haber un derecho humano a poner fin a la vida de otro ser humano hay un derecho en todo caso a no ser forzado a mantener una maternidad que no se desea pero eso no se soluciona con poner fin a la vida del que va a nacer sino acompañar a la persona que está en conflicto con su maternidad hasta que ese nacimiento se produzca muy bien muchas gracias una pregunta para Estela Marisandín ¿se encuentra? ¿está? ¿no? ¿no está? una pregunta para Fabiana Liao ¿se encuentra? ¿Fabiana? sí de la diputada Mayra Mendoza ¿usted considera que una mujer que decide interrumpir su embarazo es una mujer irresponsable y no está en su sano juicio? usted tiene una gran reverencia por la vida ¿qué actitud tiene frente a la muerte de mujeres en abortos clandestinos? la actitud es de compasión y obviamente es algo que deseo erradicar tanto como todos en esta sala lo que pienso es lo que se estuvo diciendo que a través de cambios en las políticas de acompañamiento y de educación de todos pero con un foco en las personas que están en esa situación de embarazo no deseado se puede derivar en una adopción aceptable para todos para todas las partes y algo que parece de cuentos legislar de tal manera que se pueda llevar a la realidad beneficiando a todos y cuando me refiero a la irresponsabilidad me refiero a los casos de las personas que tienen dominio propio todos tenemos la libertad de decidir y albedrío obviamente si las personas están afectadas por adicciones o situaciones críticas muchas veces van a necesitar quizás pasar por y ser incluidas en las excepciones pero esto tendría que ser incluido en los casos que yo dije la salud de la madre hay muchos aspectos que incluyen la salud cuando está en juego muchas gracias bueno teniendo en cuenta la hora voy a leer dos preguntas más y después le pido disculpas a algunas preguntas que quedaron pendientes pero después tenemos que hacer el break para poder volver a la tarde para Laura María Vargas Roy ¿se encuentra Laura? ¿está? sí de la diputada Leonor Martínez Villada ¿se puede hablar de individuo antes de las 14 semanas? ¿qué pasa con los gemelos monocigóticos o siameses? el rojo existe un debate o ha existido un debate muy interesante desde el punto de vista biológico con respecto a no poder nombrar a un individuo hasta los 14 días a partir de la fecundación pero ese debate gracias a la genética la epigenética la biología molecular ha sido superado la teoría no está demostrada esta hipótesis de los gemelos monocigóticos siameses que no terminan de separarse y que dicen que al existir fisión del embrión no podríamos estar hablando de uno porque después se dividen dos esa es una hipótesis que ya está superada hay libros escritos por doctores en biología demostrando que es muy complejo desde el punto de vista molecular pero cuando estamos viendo en realidad en algunas circunstancias un embrión de dos blastómeras en realidad estamos hablando de dos cigotos es decir que desde el primer momento molecularmente ya hay dos seres humanos por eso podemos hablar de dos individuos y la respuesta molecular depende de la cantidad de calcio que tiene el citoplasma del ovocito y del momento en que se produjo esa primera división mitótica excede por supuesto este ámbito toda la explicación molecular pero existe muchísima información para poder asegurar que hablamos de un individuo inclusive cuando estamos hablando de gemelos monocigóticos siameses muchas gracias una pregunta para el doctor Martín Centurión de la diputada Ana Llanos ¿qué significa cuando el pacto de San José de Costa Rica habla de protección en general de la vida desde la concepción? Ahí está bueno creo que brevemente lo expliqué en mi discurso si a ver la la salvedad cuando dice en general plantea la posibilidad como dijo la usted es abogada ¿no? la colega acá plantea la posibilidad de digamos vamos a decirlo así interrumpir en este caso el embarazo cuando se encuentra comprometido algún otro derecho que también tiene el mismo rango como por ejemplo cuando se encuentra realmente comprometida la vida la salud de la mujer muy bien muchas gracias bueno hemos terminado esta primera jornada esta mitad de la jornada les quiero agradecer muy especialmente a todos los expositores realmente han sido muy amables y muy dispuestos a responder sí ahora le doy la palabra doctor un segundito así que realmente hemos tenido una jornada muy fructífera continuaremos a la tarde a partir de las 14.30 sí doctor dígame Guzmán bueno yo quiero hacer un aporte a mi país y a mis compatriotas todo el material didáctico que usamos en educación sexual integral y sistemática en videos y powerpoint de corta duración que no dura más de 3 minutos que se pueden pasar por cualquier video de cable charlas de 3 minutos para radio están en el despacho de la diputada Moisés a disposición de aquel que quiere empezar y por favor si toman la decisión de hacer algo diferente vamos a tener resultados diferentes gracias doctor si seguimos haciendo lo mismo quedamos igual gracias doctor doctor le pedimos a la diputada Moisés que la información también la haga llegar a la secretaría de la comisión como todo el material que trae cada uno de los expositores para que quede a disposición de cualquier diputado que quiera interiorizarse y obtener más información al respecto muchísimas gracias a todos los esperamos alrededor de 14.45 para continuar con la jornada de la tarde y realmente agradecerles nuevamente a todos los expositores por sus exposiciones y su disposición a responder las preguntas gracias y gracias a los diputados por supuesto que estuvieron aquí después de una larga jornada como la que tuvimos ayer gracias gracias gracias